Buenas tardes, buenas tardes a los que nos seguís desde casa, buenas tardes a los que estamos aquí y nada, bienvenidos a la sesión 6 de la física ingenua de Mauricio Ferraris. Así que nada, comenzamos y adelante. Bueno, pues efectivamente toca hablar de Mauricio Ferraris, quien con Marcus Gabriel lanzó esta expresión del nuevo realismo a finales de la década pasada, de la década de los 2000, tuvieron un encuentro en Nápoles, a partir del cual se les ocurrió esta idea del nuevo realismo, más o menos al mismo tiempo que empezaba a ponerse de moda el realismo especulativo en el marco anglosajón y la diferencia es tan sencilla como esta. Las principales figuras del llamado realismo especulativo, que ya hemos visto que se iban a matar entre sí, son todas figuras anglosajonas, Ray Brassier es padre francés, madre escocesa, Graham Harman es estadounidense y James Hamilton Grant es británico, que en Timigasú es el francés. En el caso del nuevo realismo, las dos figuras principales son un italiano y un alemán y lo que hago en la introducción al capítulo dedicado a cada uno de estos autores es repasar cómo estaba la filosofía en sus respectivos países antes de abordar el pensamiento de cada autor. En el caso de Maurice Ferraris esto es importante porque, dependiendo de cómo se aborde su pensamiento, puede considerársele el primero de toda esta corriente o el último. Si se le considera, digamos, por sus declaraciones en tanto que es realista, efectivamente es el último, pues el manifiesto del nuevo realismo es una obra relativamente tardía dentro de sus publicaciones, pero si se considera que él ya era realista, sin saberlo, cuando estaba trabajando acerca de la hermenéutica y de Derrida, pues entonces sus textos son previos. Es un autor de una generación un poco más mayor que, por supuesto, Gabriel, que es del año 80 y no digamos ya... Bueno, Gabriel es el más joven de los seis autores que vamos a abordar, los otros son nacidos en los años 70-60 y Maurice Ferraris yo creo que ya debe haber cumplido los 70 años ahora mismo. Creo, por ahí demandar la fecha de nacimiento de Ferraris, pero es más mayor, o sea como fuere, y tiene desde luego muchas más publicaciones ya desde los años 80 sobre el tema de la hermenéutica. Para comprender el pensamiento de Ferraris, como digo, pues hay que explicar cómo la filosofía italiana ha cobrado una relevancia bastante importante en los últimos años, décadas. Justo este mes o el mes pasado se publicó, por parte de la editorial de la Universidad Complutense de Madrid, de Scholar y Mayo, un libro donde se revisa críticamente la llamada Italian Theory, que es el pensamiento de recambio de la French Theory, la teoría francesa que se puso de moda en los departamentos primero de literatura comparada y posteriormente filosofía en Estados Unidos. Entonces lo que hay que explicar para empezar, antes de hablar de Ferraris, es cómo se produjo ese trasvase desde Francia a Italia del centro de la producción filosófica continental. Esto sucedió aproximadamente durante los años 80, al mismo tiempo que se desahuciaban o desaparecían las figuras centrales del estructuralismo francés, que ha sido la última gran corriente filosófica nacida en ese país, que luego ha tenido una repercusión internacional. De hecho, sigue siendo, en buena medida, el pensamiento mainstream, sigue siendo la doxa principal del mundo académico actual. De hecho, hay un autor que ha criticado bastante este asunto, de cómo se va heredando de padres a hijos la doxa postmoderna, Josephson Storm, no sé si lo hemos citado alguna vez, este hombre, Josephson Storm, que tiene un libro sobre el que propone su modelo metamoderno, su idea de la metamodernidad. Pues este Storm tiene una introducción muy buena, donde explica cómo el postmodernismo sirve para explicar el estado de la cuestión en las humanidades y, como es una teoría muy fácil de explicar en sus rudimentos a los estudiantes de pregrado, pues al final se termina heredando de padres a hijos y sigue pareciendo para muchos estudiantes de filosofía que lo último que se ha hecho en nuestra disciplina es esto. Justo esta mañana estaba dando clase hermenéutica a mis alumnos en la Universidad Autónoma de Madrid y cuando les preguntaba qué pensaban ellos que se debería dar o qué faltaba en la carrera de filosofía pues seguían otra vez con la cantinela de se explica poco a Derrida o se debería explicar más a Foucault cuando en realidad es lo que se ha convertido en la doxa, insisto, homogénea o mainstream actualmente. Hablábamos en la clase pasada de Foucault, esa mezcla de Foucault y de Kant que es a día de hoy la posición filosóficamente dominante. Pues entonces en los años 80 se produce este relevo, esta sustitución de Italia respecto de Francia en la dominancia de la filosofía continental por la desaparición, muerte o desarticulación del estructuralismo, así de sencillo. En el año 80 Roland Barthes es atropellado por una furgoneta de una lavandería de hecho se especula mucho si fue un suicidio y si le mataron por algún tipo de secreto que él traía político después de una reunión con François Mitterrand, venía de una reunión de verdad con François Mitterrand con el que iba a ser futuro presidente de Francia, en el año 81 ganó las elecciones y bueno hay incluso un libro de François Binet que se llama La quinta función del lenguaje que lo que analiza es esta muerte de Roland Barthes, es una novela bastante curiosa e interesante. En el año 80 también Louis Althusser mata a su mujer estrangulándola, a Helena, a Helene la mata de un estrangulamiento en un presunto brote psicótico que le lleva evidentemente a la cárcel y que hace que Althusser a partir de entonces sea una especie de nombre prohibido en el mundo académico actual a pesar de la influencia que ha tenido en todo el desarrollo de la filosofía postmarxista. Pues todos los filósofos a día de hoy de la corriente que se llama a sí misma gramsciana o postmarxista en realidad casi todos ellos cuando se quieren aproximar al Marx del Capital siguen cayendo en las lecturas de tipo Louis Althusser. Véase sin más el texto del Orden del Capital de Luis Alegre y de Carlos Fernández Liria es una simplemente actualización de las lecturas de Althusser. Jacques Lacan disuelve su organización psicoanalítica, la casa freudiana en el año 81 y Foucault muere en el 84 de Sida. Entonces de los cuatro grandes estructuralistas, de los más reconocibles, pues Roland Barthes, Althusser, Lacan, el único que quedaba con vida era Claude Lévi-Strauss, quien nunca cayó en los cantos de Sirena del postestructuralismo. Esto es importante subrayarlo. Tanto Roland Barthes como Lacan como Foucault pasaron de una creencia muy férrea en las estructuras que determinan nuestra experiencia, nuestra conciencia, las epistemes, el inconsciente que está estructurado como un lenguaje, las formas de la narración y de la semiótica, etcétera, pasaron de eso a la escritura del yo, el cuidado del sí, etcétera. El único que no cayó en esa tentación fue Lévi-Strauss, quien seguía creyendo que había que mantener el programa estructuralista, incluso penetrando hasta los fundamentos neurológicos que explicaban por qué los mitos se repetían de contexto cultural en contexto cultural. En cuanto a los estrictamente postestructuralistas, a la siguiente generación de filósofos franceses, pues estos nunca tuvieron mucha relación con Francia. Ya eran filósofos que sí, que escribían en francés, pero que sobre todo eran conocidos por sus traducciones o por sus conferencias fuera del hexágono. Estamos pensando en autores como Gilles Deleuze o Guattari, que se hicieron famosos en el extranjero, sobre todo a partir de un ciclo de conferencias que dieron en Portugal, invitados por Suelny Rolnick, la intelectual del Partido del Trabajo brasileño, esto quizás es interesante comentarlo. El libro está traducido al castellano, es un libro hecho a limón entre Guattari y Suelny Rolnick, Rolnick como suena, R-O-Rolnick. Rolnick y Guattari tienen un libro que yo no recuerdo cómo se llama, creo que es algo así como una política de lo molecular, por una política de lo molecular, creo que es el título. Y es un libro en el que se recogen transcripciones de las conferencias que dieron allí al Partido del Trabajo brasileño, que luego se convertiría en el partido de gobierno de Lula, de Silva y todo lo que ha sido la izquierda, que luego montó el foro social mundial, etc. Y esto por la parte, digamos, de Deleuze y Guattari, pero por la parte otra, menos política, originalmente menos izquierdista, como la de Jacques Derrida o Jean Baudrillard, estos nunca fueron muy respetados en el mundo francés, siempre fueron más conocidos en los departamentos de literatura comparada y de estudios de medios de comunicación en Estados Unidos que en las facultades de filosofía de su propio país, incluso a día de hoy probablemente se explique más a Jacques Derrida fuera de Francia que dentro de Francia. En cuanto a Jean Baudrillard, pues son conocidas sus giras por Las Vegas, la época en la que estuvo dando conferencias todas las tardes en diversos casinos de esa ciudad, etc. El asunto es que en los años 80, dada esta circunstancia de la desaparición de unos y la irrelevancia de otros, hay una reacción antiestructuralista en Francia que nosotros no conocemos tan bien porque son autores un poco más de segunda fila, no son tan interesantes filosóficamente, no se han traducido tanto y desde luego no se ha dado tanto la matraca acerca de ellos en la Academia Extra Gala. El mejor libro a ese respecto, para estudiar todo este tipo de asuntillos, es el que escribió este señor, bueno, la historia del estructuralismo de François, François, no, no me viene, François, ahora me vendrá el nombre, pero si buscan ustedes en acá la historia del estructuralismo en dos volúmenes, no me acordaré el nombre del autor, también escribió una biografía sobre Paul Ricker, este señor tiene esa historia del estructuralismo en dos tomos y el segundo tomo está dedicado principalmente a esta reacción conservadora o antiestructuralista. El asunto es que en los años 80 surge esta reacción antiestructuralista que principalmente se caracteriza por un retorno de la idea de sujeto, idea del sujeto que ya habían reivindicado, como estamos viendo, mal que bien, los Rambars, los Foucault, principalmente, con su idea de la escritura autobiográfica o con el cuidado de sí. En el año 85 se publica un libro crucial en esta recuperación de la idea del sujeto, que es El pensamiento del 78 de Luc Ferri y Alain Rénaud. Para que se hagan a la idea, parte de esa reacción antiestructuralista es, de ella participa también gente como el propio Bruno Latour y Alain Badiou. Alain Badiou, su teoría del sujeto es de estos años, de los años 80, aunque donde se le da un revestimiento matemático o deteriora conjuntos a su concepción de la subjetividad, pero se habla del sujeto. A diferencia de la teoría estructuralista que quería eliminar la idea de la subjetividad y que era principalmente anti-humanista, poco a poco va recuperándose un humanismo asociado en muchos autores de este tipo con una cierta recuperación del liberalismo, también esto hay que decirlo. Mientras que entre los estructuralistas había un consenso más o menos izquierdista, empiezan a surgir los años 80, desde la larga cola que trajeron los nuevos filósofos antimarxistas, empieza a surgir este pensamiento liberal, humanista, que frente al estructuralismo que quiere acabar, esto es, con las viejas humanidades clásicas, reivindica la idea de sujeto asociada al humanismo, no solamente el humanismo político o jurídico, sino el humanismo literario, filológico, historiográfico, etc. Luke Ferry y Alangeno son dos figuras importantes de esta reacción anti-estructuralista o contra-revolución anti-estructuralista. Publican este libro en el año 85, donde lo que hacen es desmitificar o desmontar a los pensadores post-estructuralistas asociándolos con filósofos alemanes, diciendo, bueno, estos autores que van de originales en realidad son los epígonos de filósofos franceses y alemanes mucho más importantes. Así, Lacan es simplemente un epígono de Freud, Foucault es un epígono de Nietzsche, Althusser de Karl Marx, de Rida, de Husserl y de Heidegger. Pues bien, esta misma estructura podríamos aplicarla para estudiar a los italianos. Es decir, este es el esquema que estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver. De Freud sale Lacan, de Marx sale Althusser, de Nietzsche sale Foucault y de Heidegger y de Husserl sale de Rida, ¿no? Pues sí, se podría continuar con la línea y ver cómo de Althusser sale Negri y en general todo lo que se conoce como el post-operaísmo. De Nietzsche y Foucault sale principalmente Agamben y también en parte luego Roberto Espósito y otras autores de lo que se conoce como la biopolítica y de la tradición deconstructiva hermenéutico-fenomenológica sale el pensamiento débil de Bátimo, ¿vale? Lo que quedó sin continuación, como están viendo, es el psicoanálisis. El psicoanálisis no tuvo en realidad continuación más allá de Jacques Lacan. Esto es el pensamiento débil, ¿no? Estas son las tres grandes tradiciones filosóficas de italianas recientes. Vamos a centrarnos sobre todo en el pensamiento débil que es contra el cual se levanta el nuevo realismo de Ferraris. Y empieza siendo un destacado discípulo de Derrida. Tiene, de hecho, un librido de introducción a Derrida que a mí me encanta, me parece el Derrida mejor explicado, más claramente explicado, y también tiene otro libro de entrevistas con él donde hablan de su vinculación con la izquierda que a veces se olvida cuando se habla de la deconstrucción. Bueno, no es que se olvide, digamos que se recuerda mal, se recuerda mal porque se asocia, Derrida, con proyectos políticos que no tienen nada que ver con él. Pero bueno, si quieren puedo decir también algunas palabras sobre lo otro. El asunto del posoperaísmo, pues bueno, es básicamente una lectura un poco distinta de cómo funcionan las relaciones entre el capital y el trabajo y sobre todo una cosa que han estudiado bastante Negri, Hart y otros autores posoperaístas es el asunto de la subsunción absoluta o total de la fuerza del trabajo respecto al capital. Muchos de estos autores han estudiado cómo lo que parecen procesos de expansión capitalista en muchas ocasiones no son, sino intentos de encuadrar, disciplinar al trabajador. Se llama posoperaísmo porque, bueno, parte de toda una tradición política que viene de los años 70 en Italia, centrada, bueno, que por supuesto atraviesa a los autores importantísimos, Gramsci y todo lo que viene después, y digamos que buscan hacer un proyecto político que vaya más allá de la estricta vinculación con la clase trabajadora o obrera, dándose cuenta de cuáles son los procesos de territorialización y desterritorialización en el propio capitalismo. En ese sentido, aquí también intervienen otros autores de herencia francesa, como es el caso de Deleuze. La influencia de Deleuze y de Spinoza en Negri son muy conocidas. El tema de Agamben, Agamben, Expósito o compañía, lo que quieren es hacer una teoría más amplia de cómo funciona la política aplicada a la vida en general. La biopolítica es el estudio de cómo el poder, a través de formas de gobernanza, reglamenta también las formas legítimas de vida y de muerte. Esto, por supuesto, ha tenido luego una aplicación bastante guarra, hay que decirlo todo, con el tema COVID. Son conocidos los textos de Agamben un poco conspiranoicos acerca del origen de la pandemia. Y, por último, tenemos a Bátimo, el pensamiento débil, que vamos a explicar exactamente de dónde surge y a dónde va. El término pensamiento débil es acuñado por Gianni Bátimo en un artículo de comienzos de la década de los 80, cuyo propósito es debilitar la metafísica, en el doble sentido de, por un lado, rebajar sus pretensiones de verdad. La metafísica ya no es la teoría del todo, ni del ser en cuanto tal. Y, en un segundo sentido, debilitar la metafísica, en el sentido de reivindicar la virtud ética, la vulnerabilidad, renunciar a la violencia, renunciar a las pretensiones de totalización propias de la metafísica occidental. Esta propuesta no se entiende sin el contexto político en el que se desenvuelve Gianni Bátimo, que son los años de plomo, el fin de los años de plomo, toda aquella década de los 70, marcada por la Guerra Fría, que se materializó en Italia, bajo la forma de 170 terroristas, algunos de falsa bandera, asociados tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha. En ese contexto intelectual, un autor muy importante es Massimo Cacciari, con su libro Crisis. Cacciari, ustedes le conocerán porque posteriormente ha sido alcalde de Venecia, por dos ocasiones, pero entonces era un joven diputado e intelectual del Partido Comunista Italiano que acaba de publicar su obra inicial Crisis, con K, donde ajustaba cuentas con dos tradiciones, la tradición del marxismo analítico, marxismo occidental, perdón, encarnada en figuras como Giorgi Lukács y la filosofía analítica. La filosofía analítica se ve interesado por figuras tipo Ernst Mag, Ludwig Wittgenstein, etc., por sus contribuciones lógico-formales y Lukács, por otro lado, había denunciado que toda la tradición filosófica que va desde Arthur Schopenhauer hasta Nietzsche no había sino minado la racionalidad ilustrada, dejando las puertas abiertas de la irracionalidad volitiva del pensamiento nazifascista. Pues bien, Cacciari, digamos, que ajusta cuentas con ambas tradiciones. En primer lugar, señala que estos autores, Mag, Wittgenstein, no son simplemente interesantes por sus contribuciones lógico-formales, sino que también son, en buena medida, místicos e irracionalistas. Y, por otro lado, señala que Nietzsche, Schopenhauer, no son simplemente autores de la irracionalidad nazifascista, sino que también tienen una serie de propuestas emancipatorias que son interesantes de reivindicar. Entonces, ya digo que Cacciari es un autor curioso, interesante, que representa en los años 70 era una novedad importante al asociar marxismo con todo esto que acabo de mencionar. Por un lado, una filosofía analítica donde se le dé también importancia a los aspectos místicos o estéticos o artísticos y, por otro lado, una reivindicación de la tradición voluntarista y racionalista por sus componentes emancipatorios. Entonces, Wittgenstein, no simplemente el autor del Tractatus Logico-Filosophicus, sino que en ese Tractatus Logico-Filosophicus hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se muestra y una apertura al arte o la estética con la ética que no son cosas factuales sino místicas. En cuanto a Nietzsche, Nietzsche no solamente es el profeta de una raza de superhombres, sino que también es el crítico de la religión y de la metafísica en nombre de la creatividad individual. Entonces, lo que reivindica en ambos casos, Cacciari es un pensamiento negativo que no resuelve las contradicciones de la deléctrica o de la ciencia, sino que permanece en un proceso constante de crisis y de refundación, del que brotan dialectos, nuevos órdenes, evitando el totalitarismo de un único idioma y un único orden. Estas son las palabras mágicas de esa época, crisis, refundación, nuevo orden, en torno al cual giraban los intelectuales del Partido Comunista en los años 70 hasta más o menos la caída de la Unión Soviética. Cacciari es un autor de ese contexto que podría considerarse el equivalente italiano a los nuevos filósofos franceses. Estamos hablando de autores como André Cluxmán, Bernard-Henri Lévy y otros autores que participaron en el año 68 como 20 añeros y 10 años después, con 30 años, empezaron a publicar sus primeros libros haciendo un ajuste de cuentas con los izquierdistas que ellos mismos habían sido. En este proceso de conversión típico del intelectual ex-marxista occidental, uno de cuyos representantes murió la semana pasada en el caso español, Antonio Escotado, pues tenemos siempre el mismo perfil. Es decir, figuras que se politizaron más o menos en torno a los años 68 con un compromiso en principio marxista pero en el fondo más bien asociado a cierto pensamiento ácrata, hedonista, etcétera, que con el paso del tiempo y con la profundización en sus lecturas y con una cierta madurez intelectual o degeneración o chaqueterismo según algunos, pues va abandonando esas pretensiones de totalización filosófica propia del marxismo y del freudismo, ya dijimos que Freud y Marx criticaban el sistema capitalista o el sistema actual en busca de un sistema mejor ordenado, abandonan esas pretensiones de esas pretensiones de sistematicidad entregándose al ensayismo o la historiografía, que al fin y al cabo es lo que se ha dedicado principalmente a Antonio Escotado, es decir, la sustitución del pensamiento filosófico por la historia, por hacer una historia de las drogas, una historia de los enemigos del comercio, no hace falta hacer teoría, basta con contar la historia bien para ajustar cuentas con el pasado, ¿bien? Entonces, Cachari es un poco el mismo perfil que todos estos, ya digo que para estos autores fue muy relevante la publicación de Archipelago Gulag de Solzhenitsyn, donde se describían en un género así bastante narrativo, pues todo lo que fue los aspectos más crudos de la Unión Soviética, ¿vale? Que se publicó, se tradujo al francés en los años 70. Entonces, Cachari hizo más o menos la misma trayectoria que todos estos, empezó siendo un ex marxista occidental que se iba acercando desde el maoísmo, el neotrosquismo hacia el eurocomunismo y posteriormente al social liberalismo. En el caso de los italianos, además, esta conversión ha ido muy asociada a una cierta revivistencia de lo religioso, una obsesión con la escatología, véase por ejemplo los textos de Agamben sobre Pablo de Tarso o los de Negri sobre Francisco Asís, que evidentemente se deben a la proximidad, a la vecindad geográfica y confesional con el Vaticano. Ya en Cachari, en su primer texto, en Crisis, había un intento de alejarse de Karl Marx. Cachari, curiosamente, en ese texto Crisis, se posiciona del lado de Ben Baberg, del famoso padre de la Escuela Austriaca de Economía Liberal y contra Rudolf Hilfering en el célebre debate sobre la coherencia interna del capital. Saben ustedes que en el capital hay dos teorías del valor, la teoría expuesta en el primer tomo y la teoría expuesta en el tercer tomo es un problema tremebundo el tema de la transformación de los valores en precios y cómo se expresa la fuerza de trabajo inscrita en la mercancía a la hora de poner un precio en la mercancía, problema que Marx nunca resolvió en parte muchos creen que no terminó el manuscrito del segundo y tercer tomo por esa causa porque descubrió los métodos marginalistas de análisis del valor que desmontaban su visión hasta entonces clásica, objetiva, de que el valor está encarnado en ciertas mercancías o fuerzas de trabajo. pues bien, ya Cachari en crisis se posicionaba del lado de los marginalistas de los subjetivistas de Ben-Waberg Eugen von Ben-Waberg frente a Hilferdin y digamos toda tradición del marxismo económico que mantenía las tesis de que el capital no era un texto contradictorio. Según Cachari esta inestabilidad o incoherencia entre el tomo primero y el tomo tercero lo que demostraba era el elemento autocontradictorio del capitalismo. Estamos hablando ya digo de un autor que reivindica un pensamiento negativo que no soluciona las contradicciones de la dialéctica sino que se queda en el proceso de crisis y de refundación. Esto lo podemos conectar con lo que dijimos en la clase pasada sobre Jane Hamilton Grant en su primer texto Las culturas del crash donde él estaba obsesionado con la idea del crash como la heterogeneidad nunca sintetizada por el sistema. Entonces esta idea de crisis era una idea que tuvo mucha circulación al final de la década de los 70 por una razón económica muy concreta y era toda la crisis de esta inflación que estaba atravesando Europa y muy señaladamente Italia donde además la izquierda había asumido las propuestas ¿cómo llamarlas? neokeinesianas neokeinesianas no sé neokeinesianas o poskeinesianas según las cuales el salario era una variable independiente del proceso productivo y que al final el salario no dependía de la productividad el salario dependía de la lucha de clases esto tiene que ver con la escuela de Cambridge Robinson el economista italiano que ahora no me viene el nombre el célebre ecologista italiano que le dijo a Wittgenstein en un viaje en tren cómo se traduce esto a la forma proposicional ahora no me viene el nombre del señor este muy célebre en su momento que tiene un libro llamado producción de mercancías por mercancías si me buscan el nombre lo agradeceré infinitamente pues este señor tiene en ese libro célebre de producción de mercancías por mercancías tiene una teoría según la cual ¿Cierro de Estrafa? ¿Cómo? ¿Cierro de Estrafa? Estrafa es Rafa es Rafa efectivamente pero es Rafa es Rafa es el teórico es este teórico neokeynesiano de la escuela de Robinson etcétera y según el cual ya insisto el salario no tiene que ver con la productividad tiene que ver con la lucha de clases así de sencillo entonces la propuesta política asociada a la izquierda del partido comunista era reivindicar el crecimiento del salario con independencia de que eso generara inflación o no el asunto es que la inflación era tan grande que cualquier aumento del salario quedaba comido por la depreciación de la moneda entonces en esos años ya insisto que en la filosofía se hablaba todo el rato de la crisis la crisis de no sé qué la crisis de no sé cuántos por por el contexto igual que a día de hoy pues lo viral lo viral por aquí lo viral por allá el texto ahí central del que viene la expresión pensamiento débil es un libro colectivo publicado en el año 79 titulado crisis de la razón coordinado por Aldo Gargani en ese texto se critica la racionalidad clásica señalando como la metafísica tradicional tenía un interés por el poder y por el dominio que habría que debilitar Bátimo acuña la expresión pensamiento débil inspirándose en un capítulo de ese libro La razón, la abundancia y la creencia de Carlos Augusto Viano donde se analiza el eclipse y la razón en la filosofía moderna es decir la desvinculación de la racionalidad respecto al campo científico y su identificación con creencias más o menos de carácter normativo pues bien Viano hay un momento en el que dice lo siguiente la teoría de la razón ha buscado un saber que vaya más allá del saber positivo y que esté en condiciones de autoimponerse ya sea indicando fines ya sea fundándose sobre sí mismo esto es un saber de algún modo ligado a la fuerza y ahí distingue entre teorías fuertes que están asentadas en una historia de su campo disilvinar las teorías menos fuertes que pretenden justificarse por su adecuación a la naturaleza y las teorías débiles que son las que se justifican por la coherencia formal entonces esta teoría es ¿se ajusta a la naturaleza? no ¿tiene una vinculación estrechísima con la historia? tampoco pero tiene una cierta coherencia formal entonces se justifica débilmente y aquí ya ven el misreading la mala lectura creativa que hizo Bátimo Bátimo entendió que cuando Viano hablaba de las teorías débiles pues no eran simplemente las que estaban formalmente fundamentadas sino aquellas que habían renunciado a sus pretensiones de verdad Bátimo es el paradigma perfecto del filósofo postmoderno no se le explica tanto no se le pone tanto el foco a él como a otros autores pero es en él donde se encuentran la mayor parte de los defectos que asociamos con el pensamiento postmoderno la renuncia a la pregunta por la verdad el quedarse con el mero consenso entre partes como criterio acerca de lo verosímil o lo aceptable la sustitución de la ontología por una ética de la tolerancia o por una ontología que hace una apología de la diversidad etcétera etcétera Bátimo hace una coordinación junto con Peraldo Robati y allí colaboran todos escribe Humberto Eco una postilla al árbol de Porfirio Mauricio Ferraris escribe un texto donde contrapone hermenéutica de construcción y hay varios textos en ninguno de ellos en realidad se define que es esto el pensamiento débil y el único que da una línea más o menos coherente es Bátimo Bátimo dice lo siguiente el pensamiento débil es una continuación de la disolución de la dialéctica iniciada por Sartre Bloch Walter Benjamin y los pensadores de la diferencia tales como Nietzsche o Heidegger la clave de estos autores es que disuelven la dialéctica en el sentido de que no proyectan la revolución hacia el futuro sino hacia el pasado pues no buscan una síntesis de los opuestos sino que piensan que todo es lo no verdadero y es cierto que en autores como Benjamin pues la revolución no tiene como objetivo asegurar que nuestros nietos o hijos vivan mejor que nosotros sino redimir un pasado de injusticias digamos que la revolución pasa a convertirse en una revolución de archivo pasa a convertirse en una revolución de ratón de biblioteca ser un revolucionario pues ya no es tomar las calles y socializar los medios de producción sino ajustar cuentas con el pasado hacer la revolución es desenterrar y volver a enterrar a Franco una y otra vez la revolución es una revolución que se realiza respecto a la memoria colectiva a quienes eran los que perdieron o ganaron en el pasado bien esto están las famosas tesis de filosofía de la historia fragmentos de un libro inacabado el libro los pasajes del cual tan solo nos quedan las citas que tomó los apuntes que tomó y que legó al colés de sociología a sus amigos Cayois Leiris y demás en Francia antes de exiliarse y de pegarse un tiro no se pegó un tiro se tomó una pastilla que traían en la maleta en Port Bow entonces es cierto que en Benjamin hay una disolución de la dialéctica por su combinación con la teología judía y entendiendo que la revolución no es una revolución hacia el futuro sino una revolución hacia el pasado pero decir como dice Bátimo que estos autores escapan a la totalidad o están obsesionados con el pasado es mentira en Sartre por ejemplo la crítica a la razón dialéctica en la primera página dice lo siguiente este libro tiene como objetivo construir una antropología estructural que sea la condición misma de una totalización perpetuamente orientada en curso es decir en Sartre como en muchos otros autores que él entiende la disolución de la dialéctica la idea de totalidad no es algo negativo sino buscado deseado y que de hecho se mantiene constantemente en activo en blog la idea del pasado es tan secundaria que en las primeras páginas nuevamente del principio de esperanza se dice de modo primario todo hombre que aspira a algo vive hacia el futuro el pasado viene más tarde y el genuino presente casi todavía no existe en absoluto hay que recordar que muchos de estos autores son herederos de Martin Heidegger quien se caracteriza en su filosofía en su filosofía del tiempo por poner el énfasis en el futuro quizás esto es interesante explicarlo el futuro se divide siempre en tres en tres momentos el pasado el presente y el futuro y las tres grandes teorías del tiempo que son las de Agustín Husserl y Heidegger cada uno privilegia un tipo de temporalidad para San Agustín todos los tiempos no son sino formas del presente el pasado es un presente bajo la forma de la memoria el presente se presenta a través de la atención y el futuro ya se hace presente o se representa por la vida de la expectativa Husserl por el contrario considera que casi todos los tiempos son formas del pasado el pasado se puede o bien rememorar o bien retener el pasado retenido es aquel pasado que sigue vivo en el presente y que proyecta sus anticipaciones sobre el futuro cuando ustedes escuchan un sujeto esperan el verbo vale si yo digo una mitad de una frase ustedes quieren la segunda parte vale y eso no es una forma de memoria imaginativa ni requiere de un ejercicio consciente sino que todos ustedes están esperando están reteniendo y anticipando el presente no sino un pasado que proyecta su sombra hacia un futuro inmediato junto con ese presente o futuro proyectados desde un pasado inmediato luego hay otro pasado mucho más lejano que es la rememoración que requiere el esfuerzo deliberado por representarse por presentificar aquello que ha quedado muerto o que está alojado en nuestra memoria y por último en Heidegger todas las formas de la temporalidad se subsumen o se subordinan al futuro es el futuro del cuidado de la preocupación o ya directamente del ocuparse el que determina cómo nos concedimos en el presente y cómo nos hacemos cargo de nuestro ser deyecto arrojado en el mundo en el contexto de una tradición cultural dada bien pues entonces lo absurdo de Bátimo es que siendo discípulo de Heidegger considere que el pensamiento débil y que muchos de estos autores el mismo Erzblog estén orientados hacia el pasado no es cierto ni mucho menos son autores que tienen una apertura hacia el futuro bastante importante ¿qué pasa? que Bátimo está intentando por todos los medios esquivar o no reconocerle la primacía que tiene en la filosofía contemporánea adorno como buen Heideggeriano Bátimo no aguanta adorno pero es una constante es muy habitual dentro de los Heideggerianos está este desprecio o este olvido de adorno cuando se habla del pensamiento débil y se dice que es una continuación de la disolución de la dialéctica y de la reivindicación de la diferencia el autor que disuelve la dialéctica y que reivindica la diferencia se llama Theodor V. Adorno Theodor W. Adorno y no lo quiere reconocer por la sencilla razón de que si se quiere una acusación perversa por mi parte Bátimo al fin y al cabo es un cristiano de armario o es un armario de cristiano entonces es un hombre que hasta que no publicó en el año 97 su libro Creer que se cree no reconoció que había querido interpretar a buena parte la tradición filosófica desde el prisma de su peculiar visión gay del cristianismo y dice lo siguiente en Creer que se cree me doy cuenta de que en una cierta interpretación de su pensamiento prefiero a Nietzsche y a Heidegger antes que a otras propuestas filosóficas con las que he entrado en contacto porque encuentro que sus tesis están también y quizás sobre todo en armonía con un sustrato religioso específicamente cristiano que ha permanecido vivo en mí y esto es lo que a mí me envuelve negro y supongo que también a Ferraris a saber que Bátimo quiera disolver en agua bendita probablemente a los dos autores más alejados de Cristo de la filosofía contemporánea Nietzsche y Heidegger Nietzsche y Heidegger son reinterpretados al calor de doctrinas católicas apostólicas y romanas por ejemplo en la lectura que hace Bátimo de Heidegger la historia del ser como una historia de olvido y de desocultamiento se equipara con la relación que existe en la historia del cristianismo entre secularización y revelación ustedes citamos en la clase pasada el texto de Panenberg la obra de Panenberg sobre la cual escribió su tesis doctoral Carlos Blanco Panenberg es uno de estos autores junto con Bullman y otra serie de teólogos alemanes que consideraron que la secularización de Occidente lejos de ser el fin del cristianismo era su consumación porque es ahora que normalmente los cristianos son una minoría que se cribará a los herejes de los verdaderos seguidores de la doctrina en Bullman Bullman de hecho es el que acuña la expresión desmitologización para para abordar los textos clásicos canónicos la sagrada escritura viéndola más allá de su materialidad mitológica no hay que creerse a pies juntillas el mito de los panes y los peces sino que hay que ver cuál es el sustrato filosófico que está por detrás de esa mistificación o mitificación del mundo entonces igual que el olvido el ser es en buena medida su desocultamiento lo explicamos cuando hablamos de la técnica de Heidegger como para Heidegger que parece en buena medida un crítico a la técnica lo que está diciendo es que la técnica al nullificar el ente está revelando que el ser y la nada son la misma cosa igual que el ser y la nada son lo mismo y la revelación y el ocultamiento son dos caras de la misma moneda para Bátimo la lectura que hace Bátimo de la secularización y la revelación es que en ambos casos tenemos un anonadamiento del ser una que no sirve de lo sagrado donde hay un vaciamiento ontológico en el que se renuncia a las concepciones mitológicas a la violencia sacrificial etcétera esto por lo que toca Heidegger en el caso de Nietzsche es mucho más acusada esta interpretación cristiana de Bátimo para Bátimo Nietzsche es por un lado el superador de la metafísica pero también es en buena medida ese ácrata o constructivista social que imaginaron los franceses como ustedes saben de Nietzsche hay principalmente dos lecturas o bueno dos o tres lecturas tres o cuatro un montón que es para empezar la primera que se hizo fue una enclave así muy psicologicista y literaria es la de por ejemplo Lu Andréa Solomé es la que está en los textos pues de sus coetáneos y más adelante ya empezó la lectura política de los nazis o del entorno del pensamiento reaccionario de los años 20 y 30 a continuación tenemos la interpretación más afrancesada o mejor entre medias de la francesada y la nazi tenemos la lectura estrictamente metafísica pues la de Heidegger principalmente y por último ya tenemos lecturas estas de Nietzsche como ácrata o como figura predecesora de mayo de 68 bien entonces Bátimo es una figura crucial en esa reinterpretación del pensamiento de Nietzsche Nietzsche lo central de la obra nietzscheana no estaría en la voluntad de poder sino que estaría justamente en ese fragmento que dice no hay hechos solo interpretaciones Nietzsche sería por lo tanto el predecesor del textualismo de la hermenéutica como la tesis de que todo lo que existe en el mundo son constructos sociales o culturales en lugar de entender que Nietzsche es un biologicista al final como explicamos o como intentamos defender o exponer en la clase pasada y de hecho esto se aprende muy bien leyendo a Ferraris vamos a llegar al final a la explicación que da Ferraris de su visión de Nietzsche para Bátimo pues no Nietzsche es ese espíritu libre que juega con máscaras un sujeto que está disuelto identitariamente que está abierto a la alteridad frente a la visión que tiene Nietzsche real del sujeto que es un espíritu libre que impone su deseo sobre la moral del rebaño según esta lectura la genealogía que hace Nietzsche del platonismo y del judio-cristianismo no tiene como objetivo plantear una alternativa un esfuerzo de reviviscencia de la ética pagana sino que bueno pues Nietzsche consideraría que esa enfermedad mortal del judio-cristianismo y del platonismo pues es algo que uno debe aceptar la muerte de Dios pues no es la transvaloración ni lista de los valores sino que es la imposibilidad metafísica de una antología y esto se ve sobre todo muy bien en la traducción que hace Bátimo del término Ibermens Ibermens no lo traduce Bátimo como superhombre como superuomo sino como ultrahombre ultrauomo subrayando que el sujeto Nietzscheano no está por encima del bien y del mal como un insisto como un sujeto amoral o que impone sus deseos sobre el rebaño sino que más bien es un un hombre otro que tiene otra concepción de lo bueno y de lo malo entonces esta es la visión que tiene Bátimo de Nietzsche un Nietzsche ya digo asotanado un Nietzsche disuelto en agua bendita junto con junto con esta herencia de Heidegger y de Nietzsche cristianizados otra influencia muy importante en el pensamiento débil es la hermenéutica y ya hemos dicho que Ferraris empieza siendo principalmente un teórico de la hermenéutica y tiene unas introducciones a este asunto que son bastante valiosas la hermenéutica en Bátimo es una coine es una lengua común propia de una época helenística como la nuestra donde hay una hibridación cultural similar a la que se produjo después de la conquista de Oriente Próximo por Alejandro Magno donde en este caso son los medios de comunicación los que nos llevan a establecer una relación sospechosa no ingenua respecto al mundo externo igual que en el mundo helenístico se derrumbaron las viejas certezas de las ciudades de las ciudades estado de las polis griegas estamos en un contexto internacional donde tan solo caben los ejercicios de hermenéutica de diálogo de interpretación de traducción de un contexto cultural al otro el pensamiento débil se ofrece a sí mismo como una ética a la interpretación este es el giro ético de la hermenéutica que hace en Bátimo y que es fundamental Bátimo tiene textos muy célebres de comienzos de los años 90 donde explica muy bien esto de cómo al final todas las corrientes filosóficas del siglo XX confluyeron en la idea de hermenéutica bien sea por cuestión de principios ya sea por cuestión burocrática es decir casi todos los filósofos que trabajaban en activo en los años 90 se dedicaban por activo o por pasiva a comentar textos es decir hacer hermenéutica en el sentido más elemental del término de interpretar cosas incluso un autor tan crítico como la hermenéutica como Derrida en el fondo sus textos eran formas de hermenéutica entonces la propuesta que él ofrece es la hermenéutica como una ética la interpretación que no quiere superar la tradición sino declinarla transmitirla y elaborar una aproximación piadosa caritativa respecto a los juegos de lenguaje los monumentos y el destino heredado desde el pasado Bátimo por supuesto no es tonto y anticipa las objeciones que se pueden formular contra esa concepción retórica o ficcionalista la verdad pedantemente trufada expresiones en alemán en latín y en griego Bátimo es uno de los que pone de moda esta forma de escribir luego tan caricaturizada pues de los paréntesis las expresiones en alemán las citas en griego o en latín descontextualizadas dice lo siguiente Bátimo anticipando estas objeciones la ausencia de un proyecto propio el puro remapeo parasitario de lo que ha sido pensado con un propósito sustancialmente edificante y estético en esto puede caer el pensamiento débil en revivir el pasado como pasado únicamente con el fin de disfrutarlo en una suerte de degustación de anticuario y en esto se convirtió el pensamiento débil en una revivificación del pasado con el fin de disfrutarlo con una degustación de anticuario Viano el que Carlos Augusto Viano el que sugirió el término pensamiento débil escribió un artículo desmarcándose de ese hijo bastardo de su pensamiento señalando que los débiles los seguidores del pensamiento débil exageran la complejidad de lo real para ahorrarse analizarla bueno si dices que todo es muy complejo que no es posible hacer una teoría de la verdad que el mundo está lleno de mediaciones etcétera pues te ahorras tener que ir al detalle de estudiar cosas de física o de biología o de matemáticas porque bueno eso queda muy alejado de tu campo también al rebajar las pretensiones de verdad de sus teorías pues las convierten en puras tautologías en bla 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 güeros e infantiles y por último y esto es lo más jodido para una hermenuta no se toman en serio a los clásicos al final lo que hacen es siempre acudir a los clásicos para tomarlos como si fueran marionetas y hacerles decir cuatro las cuatro cosas los cuatro clichés sobre la tolerancia el yo que sé el anonadamiento lo que sea dice lo siguiente Viano contra el pensamiento débil los débiles son los continuadores de la cultura de la consolación presente en una empresa fallida una expresión más del antiguo gusto italiano por las recuperaciones y las mezclas culturales Paolo Rossi otro autor crítico del pensamiento débil lo dijo de otra forma estamos ante una forma de tradicionalismo que se limita a decir cómo son las cosas que vuelve a la estética y a la literatura que inspira la sabia placidez propia de los convalescientes y que retoma completamente la tradición la tradicional función consoladora de la filosofía el pensamiento débil es en realidad sólo una subespecie de la antiilustración fuerte esta es la paradoja que los débiles en realidad están ejerciendo una violencia contra la tentación natural de la gente a preguntarse no por la verdad entre comillas sino por la verdad directamente Alberto Cardín un autor que a mí me interesa mucho sobre cuando se tradujo el pensamiento débil al castellano dijo lo siguiente lo más insoportable de la propuesta del pensamiento débil y de su máximo mistagogo en particular ese continuo intento de reducirlo todo a una chata escolástica heideggeriana que acaba adquiriendo un carácter litúrgico a base de no remitir prácticamente jamás a realidades históricas concretas a contenidos experienciales repetibles o al menos comunicables esto es lo que supongo que muchos de ustedes se han enfrentado a textos de este cariz pues habrán notado que es un marear la perdiz constantemente las cosas que dicen se pueden decir una frase en lugar de alargarlas durante páginas y páginas sin ningún ejemplo ningún estudio de caso ninguna aplicación a la ciencia a las artes a las técnicas del momento entonces es normal que los más avispados de los colaboradores en el tomo inicial del pensamiento débil se distanciaran con el paso del tiempo de las tesis de Bátimo es el caso de Eco Humberto Eco en el año 68 en su libro La estructura ausente había defendido la idea de la semiosis ilimitada es una idea que está en Charles Sander Pierce según la cual todo signo remite a otro signo en una cadena semiótica infinita frente a las visiones referencialistas del lenguaje donde el lenguaje refiere a una realidad y ahí se acaba la cadena semiótica para Charles Sander Pierce todo signo es significativo porque se encuadra en un contexto o en una cadena de signos que remiten a otros signos sin nunca contrastarse con la realidad extralingüística pues bien en el año 90 los límites de la interpretación Eco limitó esa semiosis afirmando contra los deconstructivos que no hay infinitas lecturas posibles de un texto que por mucho que le des vueltas la divina comedia no se puede leer como un manual de cocina que no todas las interpretaciones son igualmente válidas evidentemente hay textos más o menos abiertos los textos literarios se caracterizan casi siempre por una apertura más grande que los textos científicos o que los textos técnicos o que los manuales de cocina o de carpintería pero cada género literario establece los criterios de su apertura o de su cierre no hay esto esto era una modificación una corrección de otra obra subrilla muy célebre obra abierta ópera aperta donde Humberto Eco explicaba pues eso como las obras de arte se caracterizan por su apertura a la interpretación pero no a cualquier interpretación interpretaciones que están mediadas por el género literario en cuestión la literatura de ficción está más abierta a interpretaciones como he dicho que los manuales de cocina o que los textos científicos pero es el propio género es el propio autor quien también interno al propio estilo del texto abre o cierra las interpretaciones este giro realista se consuma en un texto del año 97 Kant y la Ornitorrinco donde afirma que la realidad extralingüística del mundo se constata por el hecho de que nos plantea ciertas resistencias a nuestro desenvolvimiento aquí Humberto Eco está volviendo a teorías expuestas en Francia por Mende Viran Mende Viran lo hemos citado en varias ocasiones el que sustituye el cogito Ergo Sum por el me esfuerzo luego existo o el mundo se me resiste luego existe el mundo y existo yo como algo distinto al mundo sé que no vivo en una fantasía porque si hubiera una fantasía el mundo satisfaría mis deseos automáticamente cosa que evidentemente no hace la aparición de esas resistencias escribe Eco es lo más cercano que se puede encontrar antes de la filosofía primera o de la teología a la idea de Dios o de ley sin duda es un Dios que se presenta si se presenta y cuando se presenta como pura negatividad puro límite puro no aquello de lo que el lenguaje no debe o no puede hablar quizás nunca llegaremos a conocer la esencia completa del mundo pero lo que es evidente es que esa esencia tiene que estar ahí digamos que Humberto Eco suscribe lo que Graham Harman llamaría un buen esencialismo se acuerdan ustedes que para Harman la diferencia entre el buen y el mal esencialismo es que era el mal esencialista creía conocer directamente y poder expresar plenamente la esencia de las cosas que las cosas tienen su esencia eso más o menos nadie lo va a negar otra cosa es si lo conocemos o no en el ámbito práctico lo que está clarísimo es que las cosas tienen ciertas disposiciones es decir que habilitan ciertas actividades y otras no el ejemplo que él pone es el destornillador un destornillador pues puede servir para muchas cosas para matar a alguien para abrir un paquete para ajustar un tornillo pero desde luego es peligroso utilizarlo para limpiarte el cerumen del oído ¿de acuerdo? entonces cada objeto tienes unos límites ya sea en su esencia teorética a la vista ya sea en su esencia práctica a la mano y para Eco esto no limita las pretensiones de la hermenéutica sino que precisamente marca los límites dentro de los cuales la hermenéutica puede trabajar dice lo siguiente en ese texto de Candy el Ornitorrinco que el ser ponga límites al discurso a través del cual nos establecemos en su horizonte no es la negación de la actividad hermenéutica es más bien su condición si supusiéramos que del ser se puede decir todo ya no tendría sentido la aventura de su interrogación continua claro es precisamente porque el ser habilita ciertos decires y no todos que se requiere de ese ejercicio hermenéutico para llegar a interpretaciones más o menos ajustadas a esa realidad bien Ferraris hace una trayectoria parecida digamos que casi todos estos al provenir esto es importante al venir de la hermenéutica la tentación idealista de quedarse en el texto era menos fuerte porque una cosa que a veces se olvida la hermenéutica es que siempre estuvo abierta al otro frente al estructuralismo que pretendía cerrar la cadena semiótica en esto de la semiosis ilimitada donde cada signo se refiere a otro signo y al final no hay una referencia a cosas concretas en la hermenéutica la referencia se recupera bajo la idea del interlocutor están Gadamer están Riker están casi todos los autores de la tradición hermenéutica pura porque en Heidegger es un poco más complicado pero en Gadamer y en Riker está clarísimo que siempre que se dice algo se dice algo sobre algo que es la referencia objetiva del mundo a alguien y al final por ejemplo en Riker yo estoy explicando en clase ya llevo un par de meses en ese libro metido que son tres tomos mil y pico páginas tiempo y narración ahí Riker quiere hacer una antología de la historia y una epistemología y la historia ¿a qué se refiere la historia? cuando tenemos un libro en el que se está hablando de la revolución francesa ¿dónde está esa revolución francesa que yo la vea? es decir a diferencia de lo que sucede con las ciencias naturales donde se operan con entes a la mano que se pueden modificar digamos transformar que se pueden realizar ciertas operaciones apotéticas con ellos en la historia aparentemente tan solo tenemos huellas tenemos fragmentos tenemos reliquias tenemos documentos ¿a qué se está refiriendo el historiador? ¿el historiador se está refiriendo simplemente a los legajos o a los papeles que quedan de hace unos siglos o se está refiriendo realmente a algo que sucedió hace unas buenas décadas llamada revolución francesa? para Riker la historia no cumple una función de representación respecto del pasado sino de representancia o lugarteniencia la historia se pone en el lugar como representante de ese pasado y esa representación lugarteniencia se puede producir porque hay un lector y el lector refigura lo que lee a partir de su propia experiencia en la lectura histórica hay una relación de proporcionalidad o de analogía donde uno entiende que A es igual a B del mismo modo que C es igual a D es decir cuando tú cuando te explican la revolución francesa tú inevitablemente lo conectas con algo que has vivido o que has conocido de primera mano entonces entiendes más o menos la traición a Dantón o a Robespierre porque a ti te han traicionado y es a partir de esa experiencia primaria del lector el ejercicio de la lectura que traduce al día de hoy lo que están los documentos que la historia refiere a algo para empezar se pone en el lugar de ese pasado y cobra significatividad por el ejercicio de la lectura más o menos se entiende por ese motivo y eso es lo que permite cribar los documentos verídicos de los no verídicos tú lees en el poema del Mio Cid que cada vez que Álvaro Fáñez daba un espadazo se cargaba 100 moros y tú por mucho que le des no abarcas tanto y te das cuenta constatas que es una bueno pues es una historia de ficción evidentemente que no tiene mucha verosimilitud historiográfica etcétera ¿vale? pero se hace desde el presente esto es interesantísimo entonces la hermenéutica este es la hermenéutica diferencia del estructuralismo estaba más preparada para el giro realista porque la hermenéutica siempre consideró el diálogo con el otro en esto en Riker como estamos diciendo el diálogo con el otro es el diálogo a través de la lectura en Gadamer en Gadamer en Gadamer en Gadamer lo que intenta es rehabilitar la distinción clásica entre la sutileza comprensiva explicativa y aplicativa la hermenéutica tradicionalmente ha tenido dos campos de aplicación por excelencia que son el campo bíblico y el campo jurídico los que principalmente se han dedicado a interpretar cosas son los juristas los abogados los jueces y los curas entonces en la misa se lee un texto y primero ese texto debe ser comprendido se debe entender lo que se está diciendo luego se debe ser explicado las partes más oscuras o ciertas referencias históricas que han quedado un poco perdidas y luego tiene que ser aplicado pues aquí se está hablando de buen samaritano pues ustedes echen dinero a la caja de resistencia de esta parroquia ¿de acuerdo? y lo que se pregunta Gadamer es en qué consiste la aplicación cuando ya no hablamos y lo mismo sucede con el tema legal pues aquí tengo un texto he de comprenderlo he de explicar cuál es el espíritu de la ley cuál es la intención de los padres de la constitución o de la patria y luego he de poder aplicarlo al caso concreto ¿qué pasa con la literatura? ¿en qué consiste aplicarse lo que uno lee? pues consiste para Gadamer en buena medida en preguntar al texto en hacerse preguntas para los cuales el texto es respuesta ¿no? pues eso ¿cuál es el papel de la carvalerosidad en nuestro día a día? pues tú cuando te estás leyendo el Quijote de alguna forma esas preguntas te vienen a la mente ¿no? ¿qué sentido tiene luchar por la justicia en un mundo que ya no entiende de este tipo de cosas? por ejemplo ¿cuál es la diferencia entre la locura y la cordura? este tipo de asuntos entonces la hermenútica estaba más abierta en general a las lecturas realistas porque siempre tenía en cuenta al tú al tú con el que se establecía un diálogo al tú al que uno decía algo decir algo siempre decir algo sobre algo a alguien ¿vale? Ferraris entonces Ferraris tuvo una conversión parecida a Eco en el capítulo del pensamiento débil que él escribe él claramente es un antirrealista dice cosas del tipo la gramatología pone radicalmente entre paréntesis el problema de la referencia a lo real sin embargo en los años 90 se cae del caballo hace un giro realista sobre todo al darse cuenta de la radical falsedad a su juicio de la sentencia que está al final de Verdad y Método de Hans Georg Gadamer el ser que puede comprenderse es lenguaje vamos a ver es una creo que aquí se le pone coma nuevamente sí esto es una es una expresión muy singular muy curiosa porque aparece tres veces el verbos que tienen que ver con el ser primero está el ser en infinitivo luego está conjugado en terceras del singular presente y luego tienes el verden entonces esto se traduce el ser que puede ser comprendido es lenguaje y es muy difícil o sea es muy fácil caricaturizar esto esta frase pero es muy difícil escapar de ella y cuando en varias ocasiones hemos estado girando sobre este asunto del lenguaje y la comprensión pero digamos que Ferraris le empezó a rayar esta frase y contra esta contra esta idea es contra la que se va a revolver ¿cómo lo va a hacer? por la reivindicación de la estética ya hemos dicho que al final casi todos estos autores reivindican la estética pero no como teoría de las artes que es lo típico de las generaciones previas la idea de que bueno pues la filosofía se debe disolver en la literatura o en la lingüística o en la poética no la estética como teoría de la percepción sensible no mediada por lenguaje en frente a la hermenútica de Gadamer Gadamer en verdad y método es un libro muy raro porque es un libro que empieza haciendo unas aconsejaciones sobre las ciencias humanas que es donde el tema de la hermenútica había cobrado mucha revancia pues ponerse en el lugar del otro interpretar las posiciones de los sujetos históricos o de sociológicos o psicológicos y luego después de un pequeño capítulo sobre el tema de las ciencias humanas salta directamente a meterse en un conflicto con la estética y no se entiende no se entiende ese conflicto con la estética si no se entiende que todo el objetivo de verdad y método y la hermenéutica es reducir la estética a una parte de la hermenéutica es decir la experiencia sensible está mediada por conceptos por interpretaciones ese es el ajuste fundamental que hace ya Heidegger en verdad en ser y tiempo lo que para lo que para Husserl eran evidencias intuitivas en el fondo estéticas cosas que se te aparecen a la mente sin necesidad de reflexión o de imaginación o de representación lingüística en el fondo para ya en Heidegger y no digamos ya en Gadamer o en Riker en el fondo son textos formas de narración que te atraviesan y que te condicionan entonces el manifestarse en la conciencia oculta su carácter textual y heredado nos parece muy evidente que la semana tiene siete días y y que el día tiene 24 horas pero detrás de esa determinación intuitiva de los la semana los días los meses hay un ejercicio hermenéutico tradicional textual que queda ocultado constantemente vale entonces el complemento que hace siempre la hermenéutica a la fenomenología y todos los hermenéutas vienen siempre de la fenomenología lo quieran o no es se traduce en muchas ocasiones también como una subordinación de la estética a la teoría del texto entonces lo que hace Ferraris en su despertar del sueño dogmático la deconstrucción es reivindicar la estética de Van Garten la teoría del conocimiento sensible lo análogo a la razón darse cuenta de que hay una realidad extralingüística que uno conoce directamente por medio de los sentidos vale la estética racional es un libro que publica Ferraris y que redita en el año 2011 pero es un texto de los años 90 un tocho así doxográfico muy sesudo que a su juicio es el libro fundamental y que en buena medida lo es pero está muy mal redactado su tesis fundamental es la siguiente el contacto con la realidad extralingüística no es inmediato sino que está mediado por la imaginación la imaginación es la facultad que mediante lo sensible y lo intelectual que tiene a su vez un carácter pasivo pues sobre ella se imprimen las percepciones sensibles y activo pues a partir de ella se abstraen los conceptos inteligibles la imaginación además tiene un elemento temporal pues proyecta se proyecta hacia el pasado bajo la forma del recuerdo o de la rememoración en términos heuserlianos y hacia el futuro bajo la forma de la figuración o de la anticipación creo que mencionamos o citamos el tema del imaginario de Sartre todo este tema de cómo la imaginación se asocia a los proyectos políticos imaginar la imaginación no construye mundos por encima del nuestro sino lo que hace es negar determinadamente que existan ciertas cosas en el mundo actual y que por lo tanto abrirse a nuevas posibilidades o a cosas que no son actualmente vale todo esto está recuperado citado mencionado codificado en ese texto del realismo de la estética racional que es el texto el primer texto realista de Ferraris ya digo un texto del año 95 si no si no recuerdo si 95-96 vale entonces ah sí ah perdón que se me 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 porque se rozaba mucho bueno si quieres me lo si quieres me vuelvo a es cuando era cuando vale cuando se venía no 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 pasa nada me pongo así no te preocupes no me si no me si no me ponéis calefacción yo no me no me no me no me desnudo o me bajo me lo bajo muy poquito justo esto vale entonces entonces para ferraris la estética la estética es la filosofía primera porque es la teoría del conocimiento sensible de lo análogo a la razón recupero la vieja definición de Baumgarten la estética es la nosología inferior la teoría de lo análogo a la razón la teoría del buen decir la teoría de las artes de lo bello vale cuál es la unidad de esta disciplina pues a juicio de ferraris hay ciertos atributos como el de claridad que son a su vez tanto artísticos como ontológicos o epistemológicos es decir cuando hablamos de la claridad pues también la claridad es un valor estético recordemos que para toda la tradición filosófica que viene desde la antigüedad y que pasa por la escolástica tres son las notas características de lo bello lo bello tiene que ser en primer lugar armonioso proporcionado que es la idea de la coherencia entre partes de la armonía de la belleza múltiple debe ser en segundo lugar luminoso o claro que es la idea de la belleza asociada a la metáfora del dios sol y a los colores como manifestación sensible de lo divino y por último debe ser íntegro o perfecto esta es la definición de s. Tomás la belleza es armoniosa y proporcionada clara y distinta y íntegra o perfecta pues bien la claridad no solamente es un concepto estético asocial o bello sino que también es un concepto epistemológico cuando Descartes quiere discriminar las ideas ciertas de las inciertas toma este criterio de la claridad y la distinción ¿vale? entonces frente al programa galameriano de que la estética se debe disolver en la hermenéutica Ferrari subordina todos los campos filosóficos a la estética la ontología la fenomenología la hermenéutica y lo que él llama la icnología la icnología es la teoría de los de las huellas de los rastros de los rastros él habla de huellas y de rastros para referirse a los entes eidéticos o ideales tomando como referencia la obra de Jacques Derrida sobre el problema del signo en Husserl es sabido que Derrida en el año en el año 1967 publica tres obras La voz y el fenómeno la traducción de la geometría los textos de geometría de Husserl y la gramatología en estos dos primeros en La voz y el fenómeno y en la introducción larguísima que hace por la que recibe un premio de traducción en Francia a los textos de geometría de Husserl hace una lectura bastante curiosa de la teoría de los signos en este autor y según la visión de Ferraris es la siguiente la icnología la ciencia de las huellas o de los rastros se ocupa de los entes eidéticos ideales de los números pero no como entes abstractos porque si consideramos que los números son abstractos entonces nos enfrentamos al problema irresoluble del paso del abstracto a lo concreto ¿cómo se pasa de este numeral 3 a el número abstracto 3 que es válido para este y para este ¿vale? los entes eidéticos o ideales lo que son son series de entes particulares indefinidamente iterables como los símbolos del azobalito latino o los numerales arábigos que se pueden repetir hasta el infinito los entes eidéticos o ideales la característica de ellos es que nunca están ni completamente presentes ni completamente ausentes sino que son la presencia y una ausencia rastros o huellas que vienen del pasado y apuntan hacia el futuro se entiende la definición ¿no? los tipos no son sino el conjunto de todas las ocurrencias no son algo abstracto que da sentido a cada ocurrencia sino que es el conjunto de todas las ocurrencias las que se han producido y las que se van a producir forma parte del conjunto de todas las ocurrencias del número 3 este número 3 que está ahora y este que acaba de desaparecer ¿vale? es una huella o es un rastro de nuevo es algo que viene el pasado y que se proyecta hacia el futuro nunca tenemos la serie completa de todos los numerales que refieran al número 3 pero el número 3 no sino el conjunto o la serie mejor dicho temporalmente distendida de sus ocasiones ¿vale? entonces el problema que tiene a mi juicio esta rehabilitación realista a la filosofía de Ririana vamos a verlo más adelante cuando Ferrari se exponga su teoría de los objetos sociales es que aunque Derrida pretenda criticar al logocentrismo cosa que hace sin lugar a dudas sigue siendo presa de la cárcel sigue siendo presa él de la cárcel de lenguaje o preso de la cárcel de lenguaje porque cree y lo dice de manera célebre que no hay nada fuera del texto Ferraris además no puede postular que existe una realidad fuera del texto pues en el fondo él está de acuerdo con la máxima de Gadamer de que el ser que puede ser comprendido es lenguaje ya que su estética sigue pensando que el conocimiento sensible funciona en términos lingüísticos y textuales así lo dice en la estética racional la estética no es una ciencia la sensación en cuanto tal cuya posibilidad como veremos resulta dudosa y contestable sino una ciencia de la sensación inscrita y retenida por ejemplo en la mente o en la imaginación como tabula rasa vamos a ver que el gran problema que va a tener Ferraris aquí y en toda su filosofía realista es que no es capaz de dar cuenta de la realidad de los entes psicológicos para los entes eidéticos que son independientes de nuestra mente pero no obstante es pues intelectuales sí que tiene una buena teoría que yo creo esta es bastante buena lo de la etnología pero lo que no termina el de agarrar es ni de explicar bien es como cuál es la realidad de los entes psicológicos claro para discriminar para ser un verdadero realista el problema que tiene Ferraris es que no tiene un criterio claro o no lo tiene al menos en la estética racional entre la realidad y la apariencia si lo que si la facultad que establece la mediación entre el intelecto y la sensibilidad es la imaginación entonces cualquier cosa que nos imaginemos formará parte de la realidad más revelador del giro realista de Ferraris que la estética racional son los ajustes que hace con la tradición filosófica en la década que va de 1995 a 2005 en primer lugar tenemos un ajuste de cuentas con Nietzsche Ferraris tiene dos libros sobre Nietzsche un libro del año 89 titulado Nietzsche y la filosofía del siglo XX donde lo que hace es exponer las diversas interpretaciones de Nietzsche las que he mencionado y muchas otras más Boimler Luandras Salomé la de Heidegger la de Lukács mi compañía la de Jarsper y ahí no se pronuncia ahí simplemente hace una tabla taxonómica un poco un repaso cronológico de cuáles han sido las interpretaciones de Nietzsche cuando se moja es en un texto breve que se tradujo como un libro aparte en castellano de hecho la traducción es de de Carolina del Olmo y César de Endules está en la colección de manuales de historia de la filosofía es un libro muy breve de 100 páginas donde se expone la teoría de Nietzsche de la que hablamos ayer esta idea de que Nietzsche pues bebe mucho de Friedrich Albert Lange de la biología de la química de la física de su época lo que hace Ferraris en el texto del 99 10 años después de su historia de las interpretaciones de Nietzsche en el siglo XX es privilegiar la interpretación de Nietzsche que se atiene a su biografía a Nietzsche se le presupone como al soldado de la valentía se le presupone a Nietzsche un gran conocimiento de la tradición filosófica pero cuánto de filosofía sabía realmente Nietzsche y lo que expone muy bien Ferraris es que Nietzsche era un amateur era un autodidacta que bueno sabía sobre todo de positivismo de materialismo y de neocantismo por la influencia de este manual de la historia del materialismo de Lange y que su doctrina del eterno retorno y de la voluntad de poder que son las doctrinas fundamentales lo quiera o no Bátimo por mucho que Bátimo vaya a fragmentos donde se hable de la hermenéutica de la interpretación o de lo que sea esas teorías sobre la voluntad de poder y el eterno retorno dependen fundamentalmente de la biología y de la química de su época frente a la visión de Nietzsche como artista de sí mismo irracionalista totalitario inversión de la metafísica anarquista dionisiaco maestro de sospecha ni lista postmoderno Nietzsche es principalmente un autor autodidacta que está dialogando con el positivismo con el materialismo y con el neocantismo de su época nunca cita a Bátimo en este texto Ferraris pero es evidente que el padre filosófico que está asesinando es este autor la pelea con Bátimo empezó ya mucho más en serio cuando publicó el manifiesto el nuevo realismo donde le llega a acusar a Bátimo de haber creado los fundamentos filosóficos sobre los que luego se levantó como me he podido olvidar de este hombre el político italiano dueño de Telecinque Berlusconi gracias perdón es que estoy entre la gripe y ya el número de clases se acerca las navidades y ya estoy deseando llegar a las vacaciones Berlusconi muchos de los debates esto es interesante muchos de los debates que posteriormente se han planteado sobre el tema de la posverdad a raíz de la victoria de Donald Trump ya se plantearon en Italia con la victoria de Berlusconi y una digamos la vertiente racionalista realista fue la posición de Ferraris crítica con estos autores como Bátimo que de alguna forma contribuyeron a esta idea de que todo vale everything goes etc crearon el sustrato filosófico tampoco muy relevante pero ahí estaba para que luego pudieran aparecer figuras como Berlusconi que es el Donald Trump italiano la prefiguración romana de Donald Trump vale entonces esto es por lo que toca a Nietzsche ya digo una una posición antagónica a la de Bátimo en la hermenéutica tenemos respecto a la hermenéutica también Ferraris ofrece una lectura distinta en su historia de la hermenéutica del año 88 nuevamente había hecho una exposición cronológica sin tomar partido ya en el 98 diez años después de nuevo vuelve a posicionarse y ahora la posición es muy reveladora y muy interesante establece una lista de la bandería digo yo de siete acepciones de la hermenéutica y frente a esas siete acepciones de la hermenéutica yo lo que ofrezco en mi libro es una tabla clasificatoria más sistemática de las cuatro acepciones posibles de la interpretación esto es algo que ya he explicado en varias ocasiones dentro y fuera de clase así que no me será muy difícil volver a ello vamos allá alguna duda de lo que hemos dicho hasta ahora mientras pongo la tabla esta es la tres ¿no? sí no espérate sí no está bueno vale vale me he confiado me he confiado muchísimo a ver vamos a hacerlo así y esto es vale pues es una es una es una tabla que simplemente lo que hace es tomar los entender que la hermenéutica es un proceso en el que se parte de algo y se llega a algo vale entonces utilizo las expresiones latinas de término a quo y término adquem para referirme al punto de partida y al punto de llegada y de esta forma establezco que hay cuatro cuatro formas de la interpretación la tres y la dos vale el término adquem es el punto de llegada el término a quo es el punto de partida entonces dependiendo de si el punto de partida es general o particular pues se llega a un punto de llegada que es particular o general vale punto de partida general o particular punto de llegada particular o general y con eso tenemos las diversas acepciones de la interpretación la primera acepción de la interpretación es aquella según la cual interpretar consiste en partir de algo general para llegar a algo particular esta es la acepción de la interpretación de la expresión interpretatio que nos encontramos en los textos clásicos donde interpretar algo consiste en expresarse lingüísticamente en manifestar por medio de conceptos generales o sea manifestar conceptos generales a través de símbolos particulares esta es la concepción de la hermenéutica o de la interpretación que está en el Perihermenéas de Aristóteles el Perihermenéas de Aristóteles de lo que trata es de la expresión proposicional de cómo expresar conceptos generales con oraciones particulares y es también la acepción de interpretación que tenemos en cuando hablamos por ejemplo de la interpretación de una pieza musical lo que tenemos es una partitura que es el elemento general que luego debe concretarse en unas pulsaciones dentro de un piano también es la eso es cuando la idea de la interpretación como traducción oral también en directo pues hay una carta que se llama traducción e interpretación la interpretación ahí es simplemente partir de los conceptos generales expresados en otro idioma y hacer una traducción a el tuyo en directo la segunda clase de interpretación que tenemos es el paso de lo particular a lo general ¿vale? partimos de partimos de lo particular para llegar a lo general esta es la interpretación la versión de la interpretación estoy intentando las estoy como la exposición es una exposición cronológica también o sea es una exposición al mismo tiempo sistemática y cronológica en el sentido de que la idea de la interpretación como expresión lingüística es la versión es el primer analogado es la históricamente primera la que aparece en aristóteles y la que se mantiene todavía a día de hoy cuando se habla de interpretar una pieza de música o interpretar como traducir en directo oralmente la segunda clase de interpretación es la que va de lo particular o general y se corresponde a la acepción filológica que viene que aparece en el helenismo cuando pues los textos homéricos por ejemplo se vuelven oscuros pero también los textos bíblicos y requieren de una interpretación entendida como el paso de unos textos oscuros concretos a un código general que permita descifrarlos así la filología pues partiría de un elemento concreto como es la tabla de Rosetta para la piedra de Rosetta para elevarse a partir de esas materialidades particulares a un código general de desciframiento esta acepción de interpretación es la más usual interpretar consiste en hacer claro lo oscuro un lema latino clásico es in claris non fit interpretatio para lo claro no se necesita la interpretación los casos particulares son el punto de partida para llegar a un código universal que permita pues leer ese texto y otros muchos más la tercera clase de interpretación consiste en partir de lo particular para llegar a lo particular sin pasar por lo general esta es la lectura esa es la versión de la interpretación que se pone de moda a partir del siglo XIX con la distinción entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza la idea es que en las ciencias de la naturaleza se explican fenómenos nomotéticos repetibles manipulables predecibles a futuro que frente a que son típicos o genéricos mientras que las ciencias del espíritu lo que tratan son de fenómenos del pasado que no se pueden integrar en leyes generales sino que se deben configurar como ideogramas que requieren de un ejercicio interpretativo en el sentido de que para comprender cómo actuó Napoleón uno debe empatizar y ponerse en su lugar interpretar a Napoleón sería re-escenificarlo la historia es una re-escenificación la mejor forma de entender a Napoleón es vestirse Napoleón literalmente interpretar el papel de Napoleón es un paso de lo particular sin mediación de lo general la historia tiene como objetivo que el historiador como individuo se ponga en la piel de ese individuo concreto que fue Napoleón sin atravesar mediaciones tales como la categoría de emperador o de gran armé o de que se yo cualquier cosa de este tipo ¿vale? entonces esta es la acepción del término que se encuentra en Dilltey en Schleiermacher en Gadamer también pero por supuesto en los hermenutas de la sospecha en Marx en Nietzsche en Freud donde el desenmascaramiento de las categorías generales la idea de valor o la idea de la idea incluso de cordura o la idea de capital tiene como objetivo mostrar que detrás de lo particular sigue habiendo particularidades es decir que detrás de la economía de la moral y de la psicología lo que hay es lucha de clases voluntad de poder o inconsciente llegamos a la cuarta acepción de de la interpretación como el paso de lo general o general sin pasar por lo particular y esa es la acepción postmoderna de la interpretación donde interpretar algo consiste en darse cuenta de que la individualidad es un fantasma de que en realidad no hay individuos que en realidad no hay hechos sino interpretaciones que en realidad no hay mujeres sino lo que hay es unas estructuras patriarcales que determinan la diferenciación sexo-género no hay afuera del texto el hombre es una invención reciente el ser que puede ser comprendido es lenguaje todas estas afirmaciones Nietzsche Gadamer Derrida etcétera están en esta línea de reducir lo individual lo concreto lo particular a estructuras generales lo que hay son epistemes dispositivos constructos que determinan la conducta de lo individual lo general ser la interpretación en este sentido es el paso de lo general o general sin la mediación de lo particular pues bien Ferraris principalmente en su crítica a la hermenéutica previa lo que va a criticar son las versiones inmediatas del paso homogéneo de lo general o general o de lo particular o particular ¿de acuerdo? es decir que lo que él va lo que él va a criticar principalmente son las interpretaciones de la hermenéutica o bien en clave Geis, Wies und Schafflich o en clave de ciencias del espíritu o bien postmodernas entonces digamos que él va a intentar construir una teoría de la interpretación sobre todo de la interpretación de los objetos sociales que envuelva a estas dos acepciones clásicas de la interpretación como o bien expresión lingüística o bien configuración de códigos que permiten dar cuenta de las conductas particulares de los fenómenos concretos ¿vale? lo que quiere lo que rechaza Ferraris es el paso de lo mismo a lo mismo y el ajuste con con la postmodernidad lo va a hacer Gadamer a través de la figura interpuesta de Kant en el año 2004 uy perdón se me ha mezclado todo Ferraris va a ajustar cuentas a lo mejor estoy hablando de Gadamer todo el rato sin saberlo Ferraris va a ajustar cuentas con la postmodernidad a través de Kant en el año 2004 publica el libro Goodbye Kant que es un juego de palabras con el título de la famosa película de Wolfgang Becker Goodbye Lenin donde se cuenta la historia de una señora que cae en el coma cae en un coma justo antes de la caída del muro de Berlín y sus nietos o sus hijos tienen que escenificar que la república democrática alemana sigue en pie pues para para Ferraris el kantismo representa para cierta generación filosófica lo mismo que el socialismo real para cierta generación política es una concepción del mundo que ya no resulta operativa pero que fingen constantemente como si estuviera al pie de la calle mismamente mismamente sí sí mira Gabriel Aragón te pregunta si la estética racional está traducida no la estética racional está en italiano y pues es lo que puedo decir que se lee bien o sea en realidad Ferraris de los autores italianos que yo he leído es un autor que no tiene un léxico demasiado complejo lo tienen en la terza yo creo que está en la terza o sea que sí y es fácilmente encontrarlo de todas formas el pdf por ahí si de los textos de Ferraris el más asequible que yo creo que está traducido al castellano no sé es el manifiesto del nuevo realismo que es un resumen de documentalidad y la estética racional yo creo que debe haber algún texto más breve de estética que esté traducido al castellano pero los libros gordos de Ferraris por desgracia no están traducidos al italiano está traducido un texto que tiene sobre la posverdad donde vuelve sobre este asunto de la relación entre posmodernismo y pospolítica y hay alguna alguna cosa de ese carisma divulgativo pero los dos textos fundamentales que son la estética racional y la documentalidad los dos están en italiano son dos libros bastante gruesos además entonces el objetivo de la aquí tengo un montón de páginas sobre la polémica entre Ferraris y Kant que yo creo que voy a saltarme porque bueno hemos hablado muchísimo de Kant en este curso y en la primera sesión ya dimos mucho la turra con la metafísica general la metafísica especial pero digamos que es un texto que aunque es muy que es un texto bastante interesante sobre todo porque vincula a Kant con la Schule Filosophie con la filosofía escolástica previa y muestra como Kant que siempre pasa por ser el pináculo o la última expresión de la filosofía moderna de reigambre cartesiana es muy anticartesiano entre otras cosas porque en Kant la doctrina del método no va al comienzo sino al final igual que Kant es aristotélico en el sentido de que presupone que el acto va antes que la potencia y constata primero el acto de que existe la ciencia para luego estudiar sus condiciones de posibilidad o de potencia primero ofrece su filosofía y una vez que la filosofía ya está en acto ejercitada se representa cuál es el método que ha utilizado en el libro la crítica de razón pura son 700 páginas de los elementos y 100 de doctrina del método que viene al final no hay nada más anticartesiano que la doctrina del método que el discurso del método venga al final y no al comienzo entre otras muchas cosas que están ahí expuestas en el libro de Goodbye Kant hace una además vincula muy bien con Lambert con la tradición del liviano-volfiana la obra de Kant a mí Goodbye Kant que esta sí que está traducida me gusta bastante es de los textos de Ferrari preferidos bueno hay más cosas que podría comentar pues como esto Kant destruye la metafísica especial destruye la cosmología racional la psicología racional la psicología racional pero la teología racional pero no al mismo tiempo que destruye la concreción concreta de la metafísica reformula una versión de la metafísica general como epistemología y en buena medida este es el asunto Kant es el padre del constructivismo del relativismo del subjetivismo del perspectivismo al confundir ontología con epistemología al subordinar subordinar lo que existe a lo que conocemos acerca del mundo y presuponer que los objetos en su esencia están determinados por la forma en la que los conocemos que es también la forma en la que los construimos y los constituimos ¿vale? no obstante él aprecia mucho la distinción fenómeno-noúmeno cree que es una distinción muy valiosa y que además es un freno a todo el idealismo posterior y sobre todo su apuesta por la filosofía y la facticia o sea él reivindica los elementos vamos a decirlo así más aristotélicos de la filosofía kantiana aquí le dediqué un montón de páginas a este asunto del noúmeno el fenómeno la aparición la distinción entre conocimiento creencia saber en Kant pero creo que vamos a saltarlo y vamos a ir directamente a la doctrina de Ferraris Ferraris como estábamos diciendo el problema principal de su estética es que no tiene una diferencia no tenía claramente demarcada la diferencia entre lo imaginario y lo real entre la apariencia y la verdad si la imaginación es la facultad que media entre una cosa y la otra pues entonces cualquier cosa imaginable participará de lo real en un libro ya del año 2005 por ahí titulado el mundo externo Ferraris ofrece un criterio para discriminar la realidad de lo irreal a saber la realidad no es enmendable no se puede enmendar está ahí dada hay y él intenta explicar esto pues apelando sobre todo a experimentos visuales heredados de la filosofía de la psicología Gestalt que según él muestra la autonomía de la estética respecto a la lógica por ejemplo cuando miramos un atardecer o un amanecer nuestro entendimiento puede comprender categorialmente que es la tierra la que está rotando sobre su eje sin embargo la sensibilidad no puede evitar percibir o intuir que es el sol el que gira en torno a la tierra según Ferraris ahí se ve como sensibilidad la sensibilidad la estética no se reduce a la lógica o a la analítica la estética por mucho que todos sepamos que el sistema eliociente es el correcto y que es la tierra la que gira o rota sobre su eje y no es el sol el que gira en torno a nuestro nuestra sensibilidad no puede evitar percibir que es el sol no puede evitar percibir el movimiento intuitivo del sol no podemos enmendar esa apariencia Ferraris toma este ejemplo como una falsación de la tesis kantiana de que los pensamientos sin contenido están vacíos y las intuiciones sin concepto son ciegas pues a su juicio el pensamiento elocéntrico estaría vacío al no carecer de contenido sensible y viceversa la intuición geocéntrica sería ciega al no y sería digo no sería ciega a pesar de no basarse sobre ningún concepto bueno yo aquí en el texto crítico esta idea de Ferraris pero lo que lo que quiero que se den cuenta es que al final Ferraris considerará esto es lo curioso que lo que resulta inemendable de la realidad son sus apariencias es decir lo que no podemos enmendar es la apariencia en este caso falsa de que es el sol el que gira en torno a la tierra entonces lo curioso es que para Ferraris lo opuesto a la realidad no es la apariencia lo opuesto a la realidad es la verdad aquí es cuando este realismo empieza a ser un poco raro e incomprensible lo opuesto a la realidad no es la apariencia lo opuesto a la realidad es la verdad ¿vale? la realidad no está compuesta por verdades las verdades analíticas que capta nuestra mente sino por experiencias estéticas que nos abren al grano afuera del mundo externo entonces siguiendo el criterio de la inemendabilidad de lo que no se puede enmendar claro el asunto es que sí que podemos enmendar las verdades las verdades que manejamos científicamente pues antes teníamos la teoría de Newton ahora tenemos la de Einstein o antes teníamos la geocéntrica ahora tenemos la heliocéntrica la verdad como verdad aceptada por una cierta comunidad científica se puede enmendar lo que no se puede enmendar es la realidad que justamente para Ferraris el Ferraris lo que estudia es la realidad de las apariencias ¿vale? entonces la establece que hay una contraposición entre realidad versus verdad vamos a ponerlo así uno realidad versus verdad cosa curiosa que en realidad de alguna forma pretende establecer una diferencia entre la ontología y la epistemología luego la realidad sería la ontología la ontología barra estética que tú no podrías enmendar el mundo externo frente al interno y en tercer lugar la contraposición entre experiencia y ciencia esto es claro fíjense para Ferraris esta es la clasificación para Ferraris la realidad esa es la experiencia de la apertura al mundo externo que se opone a aquello que es interno la ciencia para Ferraris es un fenómeno interno que tiene que ver con los procesos cognitivos del entendimiento la imaginación lo que toque y que sí que ofrece una serie de verdades que curiosamente él considera corregibles la mayor parte de la gente diría que la verdad es justamente lo que no se puede corregir o sea la verdad es la corrección no es corregible ni mucho menos enmendable este es el asunto que hay que abordar como para una concepción adecuacionista o desentrecomilladora de la verdad esta distinción es absurda porque como puede ser como puede la verdad de que la nieve es blanca ser más enmendable que la realidad la nieve es blanca ¿vale? si la verdad es la adecuación a la realidad la verdad es tan enmendable como la realidad ¿de acuerdo? pero el asunto es que para Ferraris la verdad se debe entender procesualmente dice la verdad no resulta arqueológicamente fundada en la realidad sino que está teleológicamente orientada hacia ella yo después de leer muchas veces su teoría de la verdad no me queda muy claro si la verdad para Ferraris es algo corregible o incorregible hay pasajes en los que pues sugiere que la verdad es incorregible dice lo siguiente una verdad parcial no es nunca una verdad satisfactoria y una verdad a medias es lo que sencillamente se define como una mentira pero en otros pasajes como no puede siguiendo esa división reconoce bueno que las verdades que aceptamos como verdaderas actualmente son corregibles dice en el caso de la experiencia algo es verdadero hasta que se demuestre lo contrario lo que significa que vivimos en un mundo de certezas que sirven de fondo pre-teórico a nuestras acciones y que solo ocasionalmente en caso de equívocos o de errores perceptivos se nos puede llevar a revisar nuestras creencias claro según la primera concepción la verdad es algo tan incorregible tan indemendable como la realidad y según la segunda concepción pues la verdad se disuelve en lo que aceptamos como verdadero en cada momento que ya no es una teoría de la verdad sino una teoría de la convicción de la certeza de lo verosímil de lo que se tiene por verdadero esto por lo que toca la primera distinción que es la más problemática la distinción realidad-verdad que es la que resulta más incomprensible o paradójica para un realista ingenuo o clásico la segunda distinción es más intuitiva pero que también yo creo que se le puede buscar sus cosquillas Envendable sí Envendable sí o sea dice enmendable ¿no? entonces a ver si va o sea se puede interpretar como recursivo como algo que no puede ser recursivo por ejemplo la ciencia el mundo interno y la verdad puede ser hallada a través de procesos recursivos sin embargo la realidad del mundo externo y la experiencia el proceso recursivo no tiene sentido no él considera lo enmendable es lo que se puede corregir lo que se puede corregir la realidad es incorregible la realidad es incorregible esto es está ahí y ya está no no por mucho que te esfuerces o sea teoreticamente puede ser corregida pero de hecho no lo corriges por mucho que te esfuerces tú vas a seguir viendo que el sol gira en torno a la tierra no lo puedes enmendar no lo puedes enmendar claro el tema es la distinción el mundo interno el mundo externo el mundo interno parece muy intuitiva y es más es más básica casi todo el mundo lo aceptaría pero acaso tenemos acaso somos acaso modificamos a placer nuestras creencias acaso nuestro mundo interno no es más flexible que en nuestro mundo externo de hecho más bien sucede al revés tenemos una autoridad epistémica menor acerca de las entidades públicas que de las privadas es decir si yo digo me duele la cabeza nadie me puede corregir nadie me puede enmendar bueno pueden ustedes hacer escáneres y no sé qué y no me ven nada pero a mí yo digo me han seguido doliendo la cabeza y yo tengo la autoridad de la primera persona que se ha hablado muchas veces dice el propio Ferraris nadie ni siquiera el mejor médico del mundo podrá objetar que no es verdad a diferencia de lo que pasa si sostienes que tienes una artritis en la pierna si yo digo tengo artritis en la pierna o tengo cáncer es una entidad pública propia de la verdad propia de la ciencia y propia del mundo externo que se puede contrastar y enmendar esa creencia pero si yo digo me duele me duele la pierna o me duele el brazo o me duele la cabeza el dolor como entidad del mundo interno no es tampoco es corregible ni enmendable ¿vale? el diagnóstico de cáncer es recurso sí, sí el diagnóstico de cáncer al menos no llegas a ese diagnóstico sino que por ahí hay un diagnóstico que no es el adecuado es recursivo y finalmente se llega a diagnóstico de cáncer sin embargo el dolor interno no sería como la experiencia más que como el mundo interno claro, sí la digo como sí la experiencia como no bueno, es que vamos a esto vamos a esto ahora vamos a esto la distinción ontológica la distinción entre ciencia y experiencia claro la experiencia la ciencia para cerrar y la define de la siguiente forma que no es una mala definición dice la ciencia es una actividad lingüística los científicos hablan histórica los científicos ejercitan una actividad acumulativa libre se puede no hacer ciencia infinita la ciencia nunca tiene fin y teológica tiene un objetivo entonces las características son que la ciencia es lingüística histórica libre infinita y teológica esto quiere decir que la experiencia es pasiva inefable a histórica cautiva finita y desnortada nada más lejos de la verdad de hecho Ferraez dice lo siguiente las experiencias manifiestan una constancia intercultural no hablo sólo de las percepciones hablo de elementos fuertemente estructurados como por ejemplo los mitos y las relaciones elementales de parentesco que si son algo son recursivas se repiten se recurren una y otra vez entonces lo que vemos es que las tres distinciones una a una son más o menos intuitivas y parecen bueno salvo la primera que es la más complicada probablemente de todas pero cuando se quieren concebir sistemáticamente no termina de encajar unas con las otras el propio Ferraez es más muchas veces en lugar de establecer un corte entre ontología y epistemología confunden ambos ámbitos el propio Ferraez reconoce lo siguiente no es concebirle una ontología pura como no es posible una epistemología pura ya que hay una dependencia empírica de la ontología respecto respecto de la epistemología de hecho es dificilísimo prescindir del poco o mucho de ciencia que tengamos y tal vez solo se tenga éxito con argucias peculiares al estilo de la epogé fenomenológica como mejor se entiende en realidad al final el nuevo realismo de Ferraris es con experimentos o ejemplos tan sencillos como el de la pantufla dice imaginemos una pantufla con la que interactúan diversos tipos de entes tenemos un hombre un perro una polilla pues cada uno percibirá la pantufla de una manera distinta pues el hombre como algo en lo que se puede meter un pie el perro como algo que hay que llevarle a su amo y la polilla pues como algo duro de roer ¿vale? entonces el asunto es que con independencia de la variedad de experiencias que se pueda tener de ella la pantufla tiene una realidad una existencia y una realidad propias una diferencia material y lo que intentará dar cuenta Ferraris en documentalidad del año 2009 es esa realidad material de las cosas y ese si se quiere es el texto más próximo más cercano a lo de la ontología plana de Graham Hartman y autores parecidos vale entonces documentalidad que a mí es el libro que más me gusta documentalidad empieza con una distinción entre sujeto y objeto dice lo siguiente Ferraris los sujetos tienen representaciones frente a los objetos que lo que dejan son rastros Ferraris comienza haciendo una trampa diciendo lo siguiente podría perfectamente haber construido toda mi ontología desde el plano objetual una ontología orientada a los objetos pero la distinción sujeto-objeto resulta más clara en realidad no en realidad Ferraris necesita de la distinción sujeto-objeto para la teoría de los objetos sociales que va a construir porque no puede desde su teoría de los objetos sociales no se puede reconstruir la distinción que él está aquí estableciendo es más él va en su nominalismo raro va a aceptar que la mente es una tabla rasa y que en la que se imprimen las experiencias o las sensaciones Ferraris divide las representaciones en percepciones y a percepciones una distinción así muy clásica y muy de siglo XVII las percepciones no están acompañadas de conciencia son representaciones solamente en la son representaciones sin elemento consciente son presentaciones en la percepción frente a las percepciones que son representaciones con conciencia intencional ¿en qué consiste la conciencia intencional? es algo que Ferraris nunca define de hecho las únicas referencias a este asunto son para negar la posibilidad de una conciencia colectiva independiente de los objetos sociales en su crítica a John Searle el autor con el que va a dialogar muchísimo aquí es Searle de hecho Searle participa en muchos debates desde el realismo postcontinental a raíz del diálogo con Ferraris entonces Ferraris pretende construir una antología basada en cinco reglas que son uno clasificar no construir dos objetos no sujetos tres ejemplificar no simplificar cuatro describir no prescribir y cinco experiencia no ciencia que de alguna forma remonta la tercera de las oposiciones del mundo externo del libro titulado el mundo externo entonces el objetivo es construir una antología neutra aunque Ferraris es consciente de las objeciones que se pueden plantear a estas reglas en primer lugar no es posible clasificar los objetos o los entes de una antología simplemente haber elaborado o construido las herramientas de clasificación en segundo lugar no tiene sentido hablar de los objetos sino por contraposicionar a los sujetos en tercer lugar toda ejemplificación implica una simplificación salvo que se pretenda ejemplificar a todos los individuos que componen el mundo momento en que se debería incorporar el propio acto de ejemplificación dentro de los ejemplos incluidos cayendo en la paradoja de la lista o de el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos en cuarto lugar para describir algo primero hay que prescribir es decir hay que seleccionar y discriminar las características que vamos a considerar relevantes para definirlo y por último la distinción entre ciencia y experiencia se enfrenta a los problemas que ya hemos señalado vale Ferraris aquí ante estas objeciones lo que hace es cometer una falacia dice quien formula estas objeciones o bien vive en una cultura distinta a la nuestra o bien no sino un rarito y continúa con la clasificación dice que hay tres tipos de objetos están los objetos ideales que existen fuera del espacio del tiempo con independencia de los sujetos que son los de la iconología las huellas los rastros los números los objetos naturales que existen dentro del espacio del tiempo con independencia de los sujetos y los objetos sociales que existen en el espacio del tiempo dependiendo del sujeto aquí también se podría hacer una tabla dependencia independencia temporalidad o espacialidad no la puse en el libro sí que la puse en el libro creo que está en el libro en una nota piepágina de eso está en una nota piepágina el libro lo tenéis por ahí creo que en una nota piepágina lo hago hago esta misma clasificación pero para los objetos sociales y lo que muestro es como a Ferrari se le escapa una cuarta categoría que no quiere contemplar voy aquí a improvisar esta tabla porque no la tengo en los papeles pero sería algo así como a ver espacio-tiempo no, no te preocupes yo creo que lo puedo hacer vale, no, está yo creo que mente a ver, mente y aquí es dep que es dependiente ind ind que sería independiente vale, lo mismo aquí dep ind entonces los objetos que son no, bueno, perdón que estoy haciendo no es dependiente este sería sí y no vale o sea que sí que existen fuera y este sería que no vale pues los objetos que existen en el espacio y el tiempo dependientes de la bueno, seguimos con la misma cuadrícula más o menos aunque esté borrosa la podemos mantener entonces los objetos que están en el espacio del tiempo dependientes de la mente son los sociales los que están no son los que son independientes los que están en el espacio del tiempo pero son independientes son los naturales los que no están en el espacio del tiempo y son dependientes de la mente estos son los que él no quiere reconocer que son los psicológicos y los que no están en el espacio del tiempo y son independientes de la mente son los eidéticos que él sí que contempla los eidéticos o ideales eidéticos vale entonces toda toda la exposición que vamos a hacer a continuación es simplemente subrayar está este hueco este hueco que se va que se va volviendo cada vez más enfermizo en documentalidad que es que nunca va a tener en cuenta los objetos psicológicos vale venga vamos a vamos a ponernos ahí los objetos psicológicos o psíquicos los llamo así de esa forma en la exposición vale entonces empezamos con los objetos ideales o eidéticos se refiere principalmente a las entidades matemáticas y en documentalidad se anticipan varias objeciones pues hay ciertas partes de las matemáticas que no parecen ser independientes de los sujetos en el sentido por ejemplo de que acaso podría haber teoría de juegos si no hubiera sujetos que jugasen esto tiene mucho que ver con en la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno hay unos debates muy interesantes a este respecto sobre el lugar de la teoría de juegos dentro de la teoría del cierre si la teoría de la teoría de juegos es una teoría que es el fundamento en última instancia de todas las ciencias sociales como han intentado hacerlo muchos microeconomistas claro para muchos microeconomistas y para muchos incluso biólogos la teoría de juegos es la representación abstracta de la cooperación y de la competencia en un sentido amplísimo del término entonces esa parte de las matemáticas concretas permitiría representar en un nivel a medio camino entre alfa y beta operatorio entre lo alfa y lo beta operatorio la conducta posible de cooperación y de competencia lo que es evidente es que en caso de cerraris la teoría de juegos no es independiente de que existan sujetos que juegan y además acaso los objetos ideales no son otra cosa que la aristocracia y los objetos sociales o sea tenemos objetos sociales plebellos pues como las botellas o como los bolígrafos y luego hay unos objetos sociales que han conseguido una recursividad y una iteración y una popularidad tal como los números o las ecuaciones o lo que sea que han llegado a ser considerados eidéticos o ideales vale lo que no anticipa es una objeción de carácter nominalista a saber lo de cómo entender que los objetos ideales están fuera del espacio del tiempo porque claro según la teoría Husserliano-Derridiana expuesta previamente los 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 arquetipos los los tipos sobre los que se sostienen los numerales no existen fuera del espacio del tiempo de hecho se desenvolven en el tiempo como una serie de entes espaciales pues puestos gráficamente sobre pizarras sobre sobre papeles sobre ¿eh? que provienen de la geometría efectivamente sí 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 es que no todo lo que digas todo está registrado cualquier cosa nada simplemente y provienen de la geometría claro efectivamente entonces bueno vuelvo y le doy varias vueltas a este asunto porque él considera por ejemplo que un tipo de un tipo de arquetipo concreto es el arquetipo de las promesas o sea la promesa es una instrucción lo explicamos cuando yo creo que en la primera clase hablamos de cómo se pasa el ser al deber ser con los actos de habla que tienen fuerza ilocutiva o perlocutiva y explicamos cómo la promesa es una institución social que permite justamente ese tránsito como muchas son las instituciones justamente los ritos las costumbres las que por medio de su recursividad o de su iteración o de su circularidad convierten de repente pasan del ser al deber ser crean formas de deber ser por medio de la repetición claro si la promesa ¿qué es? una promesa la promesa genera un objeto eidético un objeto social este es el debate que quisiera yo poner sobre la mesa y si la promesa está en una promesa que no se concreta en un papel o en un documento público ¿existe o no existe? si Ferrari reconociera la existencia de los objetos psíquicos podría reconocer que la existencia de promesas que no están materializadas en ningún ente físico natural pero ya digo que él dice cosas en una dirección o en otra dice cosas como por ejemplo es verdad que la admiración el sufrimiento y la felicidad solo pueden ser conocidos por los demás cuando se exteriorizan pero el hecho epistemológico de que sean conocidos no se debe confundir con el dato ontológico de su existencia es decir que el sufrimiento la felicidad y la admiración existen ontológicamente antes de que se expresen por medio del llanto la risa o la exclamación pero dada la distinción entre objetos sociales e ideales y basándola en la dependencia o independencia de los sujetos Ferraris no puede considerar que son objetos estas entidades aparentemente ideales pero sin embargo dependientes de la conciencia dice lo siguiente un mero evento psicológico que no se haya comunicado a nadie por ejemplo mi deseo de hace 5 minutos o mi sueño de la otra noche es demasiado inestable para constituir un objeto yo mismo podría convencerme a mí mismo de no haber tenido ese deseo o modificar involuntariamente el sueño en el recuerdo así que se va obligado a reducir las entidades psíquicas a no exteriorizadas a afecciones subjetivas dice en el mundo no hay percepciones representaciones o recuerdos hay sujetos que tienen percepciones a percepciones recuerdos y fantasías y pensamientos que se convierten en objetos sólo cuando se expresan y se inscriben afuera entonces aquí vemos cómo la distinción inicial entre sujetos y objetos que parecía de sentido común y una cosa solamente para clarificar el asunto o más intuitiva pues se vuelve enfermiza al no reconocer esos objetos particulares que son los objetos físicos psíquicos ferraris no obstante reconoce que la mente tiene su propio espacio de registro o sea la tesis al final de ferraris es que los objetos sociales existen como objetos espaciotemporales dependientes de la mente en la medida en que requieren de la conciencia o la intencionalidad colectiva que se reifica en una serie de materiales y de documentos pero si la mente tiene su propio espacio de registro entonces la mente por así decir es un espacio burocrático en el que hay objetos sociales dice para que el pensamiento se pueda considerar un objeto es necesario que se distinga del simple acto psicológico de pensar y de la manifestación específica que ese acto pueda tener en una psique individual y con todo es un hecho que el pensamiento como tal se presenta como algo que sale fuera del sujeto yo sé con una simple introspección psicológica que el acto está en mi mente y lo mismo con el contenido no así con el objeto bueno aquí hay una distinción que a lo mejor es interesante que es entre los actos de conciencia y los objetos de conciencia vale eso yo lo puedo entender y tiene un fundamento muy importante la fenomenología de Husserl entre otros autores bueno lo dejamos aquí como un problema abierto que yo creo que es el que mina al final toda la filosofía de Ferraris que es que él no le reconoce una autonomía a lo psíquico problema por cierto que no se entiende sino que tiene muchos otros por tomarse demasiado al pie de la letra el dictum este o las advertencias bitkestenianas contra el lenguaje privado que al final impiden concebir la propia posibilidad de un pensamiento sin lenguaje o sin exteriorización la filosofía del siglo XX es una obsesión permanente de reducir el pensamiento al lenguaje y parece que estos están obsesionados con que el pensamiento ya no sea lenguaje sino otra cosa pero no sé muy bien qué es esa otra cosa entonces los objetos naturales tampoco hay que decir mucho más simplemente dice Ferraris que bueno que son objetos físicos que son tridimensionales y que le interesa sobre todo por para su teoría de los objetos sociales o sociológicos o socializados vale aquí en la teoría de los objetos en la distinción entre objetos naturales y objetos sociales yo vi un problema respecto a a los animales porque cuando Ferraris habla de objetos es distingue entre objetos socializados y objetos sociales objetos socializados son objetos naturales que no obstante son utilizados por algún tipo con algún fin social los objetos sociales son aquellos que la propia sociedad convierte en documentos de sí mismos vale entonces por ejemplo el cuerpo humano pues es un objeto natural que entra en sociedad mediante rastros como el sexo la ropa el deporte pero no ha sido creado por la sociedad bueno depende de lo que entendamos por creado porque evidentemente la reproducción sexual se puede entender como una actividad social que genera ese cuerpo natural o social que es el cuerpo humano otra vez otro problema o sea al mismo tiempo que Ferraris comete el error de no reconocer la autonomía de lo psicológico frente a lo idético comete el error de hacer una diferenciación taxativa entre lo natural y lo social y lo que queda entre medias y que nunca va a poder reconocer ni de un lado ni del otro son los animales porque los animales son naturales y son sociales pero no son de nuestra sociedad para mucha gente ¿no? claro reconoce que aquí en un párrafo lo que hago es contraponer como varias citas varios pasajes de la documentalidad pues en unos dice Ferraris los animales tienen sociedades dice podemos imaginar una sociedad sin lenguaje pero no sin escritura esta es una enseñanza que proviene del estudio de las sociedades animales que no disponen de lenguajes articulados pero están minuciosamente dotadas de rituales y de sistemas de marcaje del territorio claro pero al mismo tiempo que acepta que los animales tienen sociedad dice lo que no tienen los animales es cultura el paso de la naturaleza a la cultura es algo específico del ser humano y por último reconoce por último niega mejor dicho niega que hay una sociedad común a los animales y a los seres humanos dice una silla puede tener una función social y puede incluso convertirse en un trono pero como también puede servir a un gato no es necesariamente un objeto social aquí empiezan los problemas si una silla no es un objeto social porque puede servir para un gato entonces tampoco un billete de 5 euros es un objeto social porque también le puede servir a un gato para hacer cualquier perrería perdón o gatería entonces las consecuencias de este dualismo antropológico es que lo que él quería definir como objetos sociales al final son objetos socializados todo objeto social es un objeto socializado por esta sociedad o por otra y negar la posibilidad de una sociedad común a seres humanos animales domésticos supone de alguna forma minar el ejemplo de la pantufla porque en la pantufla había una polilla un perro y un ser humano y no sé si la polilla pertenece a nuestra sociedad o no vive en sociedad o no pero el perro seguro que sí si entendemos que la conducta del perro respecto a la pantufla es de servicio respecto a su amo vale lo más interesante de documentalidad es su teoría de los objetos sociales está todo orientado hacia ahí y es una teoría de los objetos sociales que entra en diálogo con John Shell cosa curiosa por cierto igual que Ferraris diáloga con Shell así lo había hecho previamente su maestro Derrida de una manera célebre en Incorporated y otra serie de textos tiene una polémica grandísima con con Shell acerca del asunto de los de los usos ordinarios o extraordinarios del lenguaje el tema de los actos de habla una disputa en la que no se entendieron para nada digamos que Ferraris vuelve a la de carga pero esta vez haciéndose comprender y entablando un diálogo mucho más razonable con este autor la teoría de Shell es muy sencilla de entender para ser todos los objetos sociales son objetos socializados es decir un objeto social es un objeto físico que ha sido adoptado intencionalmente por una comunidad humana para desempeñar una función específica entonces tenemos la fórmula clásica de los objetos sociales es hay un X que cuenta como Y en C X es el objeto físico pues el papel impreso Y es el objeto social el billete de 5 euros y C es el contexto social o cultural la Unión Europea un trozo de papel impreso en Frankfurt donde sea que esté el Banco Central Europeo o la imprenta del Banco Central Europeo vale como un objeto social en un determinado contexto dentro de las fronteras de la Unión Europea Ferraris no rechaza esta fórmula la idea de que los objetos sociales son objetos físicos que en un determinado contexto cumplen otra función distinta sino que la convierte en un caso especial va a decir que lo característico de las obras de arte es que funcionan de esta forma una obra de arte es un objeto físico que en un determinado contexto desempeña una determinada función una función distinta a la que originalmente tenía el urinario de Usamp es un objeto físico y además de fontanería que en un contexto determinado sobre un atril o en un museo pues desempeña una función especulativa o provocativa o distinta del migitorio tradicional si Serl es básicamente una mezcla entre Wittgenstein y Hegel pues la idea de que hay una intencionalidad colectiva que consiste en el que se manifiesta especialmente cuando hablamos en tercera persona del plural en tercera persona del plural en primera persona del plural en lugar de hablar del yo quiero yo hago yo creo hablamos del nosotros queremos nosotros hacemos nosotros creemos Ferraris digamos que añade todo el elemento haideggeriano-villcristeniano a saber esa intencionalidad colectiva se debe manifestar o expresar públicamente por medio de documentos él califica su posición de textualismo débil la idea es que hay que restringir el alcance de la deconstrucción de Derrida o de la gramatología de Derrida para darle su verdadero sentido filosófico cuando Derrida hablaba del no haya fuera del texto en realidad esto se debía interpretar como no hay ningún objeto social fuera del texto social o objeto social igual a acto inscrito todo acto inscrito es condición necesaria pero no suficiente para que haya un objeto social aquí bueno ahí en el libro tienen más puntualizaciones y objeciones y matizaciones a esta tesis como vamos más de tiempo porque ya son casi las nueve voy a saltar un poco las objeciones pero que sepan que el propio Ferrari se lía y al final reconoce que que hay objetos sociales que no están inscritos y que hay inscripciones que no son objetos sociales ¿vale? así sencillos pero la teoría está muy clara es un textualismo débil que no no es el tío de bátimo de que rebaje las pretensiones de verdad sino al contrario que las amplifica tomándose en serio la tesis de derrida no haya fuera del texto quiere decir los objetos sociales son principalmente existen por su documentalidad porque tienen documentos ¿vale? y vuelve otra vez a y vuelvo otra vez a poner de manifiesto este asunto este asunto del problema de los objetos psíquicos o psicológicos dice lo siguiente después de todo el entero sistema social de los actos y de las inscripciones supone que detrás de estos actos hay intenciones y que a su vez estas tienen que ver con recuerdos y pensamientos no con escrituras e incluso si debilitando la tesis concediera que no es necesario concebir la mente como un sistema de inscripciones que daría un gran problema el hecho de que los actos registrados en la mente de las personas que son un elemento central y constitutivo de la realidad social se reducirían a una simple metáfora y en este punto toda la teoría del acto escrito se reduciría en la mejor de las hipótesis a una teoría de la burocracia o sea Ferraris quiere hacer una teoría de los objetos sociales y al final hace una teoría de la burocracia es decir que en una sociedad compleja hay muchos documentos es decir a un caso particular del realismo débil hay ciertos X hojas de papel que cuentan como Y documentos en una sociedad C o sea que al final lejos de ser Ferraris el que reduce a ser a un caso concreto de su teoría está construyendo el mismo un caso particular una teoría de la burocracia perfectamente enmarcable en la teoría de los objetos sociales de ser para salir de este atolladero él distingue entre los rastros que son las incisiones que define un objeto cualquiera del fondo del que se demarca los registros que son rastros presentes en la mente y las inscripciones que son los rastros accesibles a por lo menos más de un sujeto son las inscripciones no los registros ni los rastros los que definen los objetos sociales Ferraris cree literalmente que la mente es una tabla rasa y tiene unos pasajes bastante ridículos donde habla de cómo ciertas neuronas responden a la T o a la Y o a la L o al número 8 en el fondo él se quiere tomar muy en serio la idea de la archiescritura que es una idea valiosa o interesante a saber que el lenguaje oral no es previo a la escritura sino que la escritura entendía en el sentido más amplio del término es algo que anticipa cualquier oralidad antes de que nos comuniquemos por medio de palabras nos comunicamos por medio de gestos por medio de nuestra disposición corpórea por medio de lenguaje no verbal todo este tipo de asuntos ¿vale? entonces hay una serie de mecanismos de comunicación extra auditivos que son previos a la oralidad pues la comunicación feromónica de las hormigas la comunicación táctil de las abejas la comunicación alfotiva de los perros o la comunicación gestual entre los niños de nuevo aquí vuelve a plantearse cuál es la diferencia entre lo natural y animal entre lo cultural y lo humano para Ferraris al final el paso de la naturaleza a la cultura de lo animal a lo humano es el paso de la archiescritura que todo el mundo tiene en la medida en que deja marcas a la escritura a secas pero al reconocer que hay una diferencia entre la archiescritura animal y la escritura humana rehabilita el logos en el sentido del pensamiento el lenguaje que diferencia al ser humano del resto de animales por último y ya con esto cerramos Ferraris establece una pirámide de objetos sociales diciendo que en la base más básica de los objetos sociales están las cosas la silla las mesas etcétera los instrumentos a continuación que son las cosas que sirven para hacer otras cosas el destornillador el taladro las obras que son instrumentos que carecen de finalidad extrínseca a ellos mismos y por último los documentos que son objetos sociales que se validan a sí mismos los documentos a su vez se dividen en fuertes y débiles los documentos fuertes inscriben actos y por lo tanto producen ciertos objetos sociales pues por ejemplo un certificado de matrimonio en vigor se avala a sí mismo y crea la realidad del matrimonio frente a los documentos débiles que lo que hacen simplemente es describir hechos constatar que algo pasó pues serían los certificados de matrimonio después de que la pareja hubiera muerto o después del divorcio o un acta de defunción o un manuscrito del siglo XVI en el caso de los objetos sociales ontología y epistemología se vuelven a confundir estos objetos existen dependiendo de la mente humana y no son independientes para nada de la forma en que los conocemos el conocimiento que tenemos respecto a los documentos es imitativo mimético y dice lo siguiente Ferraris la mimesis no proporciona un conocimiento sino como mucho una competencia práctica lo cual explica la aparente paradoja de que la realidad social resulte epistémicamente opaca incluso a sus actores incluso a sus protagonistas ¿cuál es entonces la diferencia entre la sociedad y la naturaleza? me voy a preguntar yo pues prácticamente ninguna pues dentro de la sociedad solo las instituciones como la ciencia o el estado son lingüísticas deliberadas históricas y enmendables lo de la enmendabilidad pero ya a esta altura de su propia teoría Ferraris incluso rechaza o renuncia a esa distinción entre lo enmendable y lo enmendable dice lo siguiente en cuanto a la contraposición entre enmendable e enmendable es necesario obviamente considerarla en un sentido muy laxo como una contraposición que indica la relativa corregibilidad de lo institucional claro las instituciones son corregibles ¿o no? un tema interesante que procede burocráticamente con normas y regulaciones explícitas y una relativa incorregibilidad de lo social que a menudo procede tradicionalmente y con reglas no escritas difíciles de explicar y ponentes de modificar lo curioso es que si aceptamos que lo real es lo inemendable lo que se puede enmendar son las instituciones pero el pueblo como la totalidad de los seres o sea por muy por muy opresiva y dominadora que sea una ingeniería social nunca va a enmendar a todos los individuos siempre habrá alguno que en su casa se fuma un puro o diga cante el cara al sol o en fin algo políticamente incorrecto ¿no? para la ideología del momento entonces lo real de la sociedad no sería la burocracia no serían las inscripciones los actos sociales que se inscriben por medio de la escritura sino justamente lo que nunca está escrito ni inscrito que es el conjunto esa sociedad que según Margaret Thatcher no existía y ya pues les doy la palabra venga pues empiezo yo yo quería preguntar de dos cosas una que tengo curiosidad desde hace un par de sesiones y es que estos autores o bueno tú mismo consideras que o criticas que la ética esté por encima de la epistemología con la posmodernidad y demás y me gustaría saber un poco por qué qué problema habría ahí y luego por otra parte quería también hablar de esta de el punto número uno esto de realidad versus verdad porque bueno yo como filósofa rortiana a mí sé que se me hace perfectamente entendible la oposición realidad versus verdad si tomamos la verdad como una fuera ontológico al que no podemos acceder y la realidad sería un poco la realidad entendida en el sentido cotidiano lo que pasa que claro eso convertiría a Ferraris en un postmoderno entonces quería un poco ahondar un poco en su concepción de verdad para poder entenderlo el tema es que él está a medio camino al comienzo del libro hablaba de los no sé si cuál es el término que utilizaba pero básicamente diferenciaba entre los realistas en ciencia el realismo en filosofía de la ciencia pueden ser dos posiciones una las teorías más populares más extendidas más exitosas del presente son verdaderas ergo ya han penetrado a la estructura última del mundo y debemos comprometernos con las entidades inobservables que postulan ese es el realismo digamos ingenuo si la ciencia actual dice que hay quarks tenemos que comprometernos con las ciencias de los quarks pero también está la otra variante que es la variante escéptica es el realismo que dice hay una realidad allá afuera el esencialismo malo y el bueno de Harman hay una realidad allá afuera y nuestras teorías no han llegado a él y por ese motivo debemos poner entre paréntesis los compromisos ontológicos de la teoría cuántica o lo que sea y no queda muy claro este es el asunto no queda muy claro si Ferraris es de uno o de otro no queda claro si la verdad para Ferraris es bueno pues algo de lo que nos ponemos de acuerdo pues la verdad por ahora es la mecánica cuántica ya veremos mañana o si la verdad es esa realidad allá afuera que porque para él la verdad se puede enmendar la verdad pertenece al reino de lo enmendable ojo la verdad es es esos son yo creo que en realidad está más cerca de los segundos y en realidad sí que es cierto que se aproxima en ciertos tramos al tema este rortiano o postmoderno o como quiéramos llamarlo pragmatista hermenéutico etc lo que pasa es que él al darle una primacia a la estética considera que hay una realidad que es lo que uno percibe entonces ahí está el color rojo ahí está el marrón ahí está lo suave lo duro lo salado lo dulce llámalo como quieras pero esa realidad la tienes ahí y eso no se puede corregir tú puedes decir lo que te dé la gana sobre el el sistema heliocéntrico el geocéntrico tú ves lo que ves tú ves lo que ves y luego lo interpretas de cierta forma pero hay una autonomía de lo sensible respecto a lo a lo teorético a lo hermenéutico a lo ético y a lo que tú a todo lo que tú quieras ¿vale? entonces y con esto ya enlazo con tu primera pregunta que es efectivamente casi todos estos autores consideran que las las disciplinas prácticas deben estar la filosofía práctica debe estar en un segundo momento de hecho no estamos exponiendo prácticamente casi nada de la filosofía práctica salvo en el caso de Millasú porque era inevitable echarnos unas risas con Dios por venir y todo esto y yo estoy de acuerdo porque en el fondo si no cuando construyes una si construyes una teoría ética sin preguntarte previamente por sus fundamentos ontológicos lo que te estás tragando es la ontología espontánea de la sociedad en la que vives entonces si la filosofía está solo tiene como objetivo clarificar qué es lo que la gente cree pues evidentemente no hace falta pasar por una ontología para llegar a la ética pero si la filosofía tiene un objetivo más reconstructivo o más crítico o más autónomo el paso previo aunque sea mínimo por consideraciones ontológicas y epistemológicas aunque sea para definir cuáles son los sujetos y los objetos del campo ético es fundamental porque si no ya digo que aceptarás las premisas intuitivas o de sentido común los prejuicios de tu momento donde la ética es lo que tiene que ver con claro es que aceptaréis conceptos como por ejemplo individuo sociedad sujeto pero claro los animales son o no son cuando ya cuando por ejemplo cuando y es la propia ética la que te pide esa fundamentación ontológica porque por ejemplo cuando estamos hablando constantemente de en ética vamos a hablar de la dignidad ¿no? y al final el concepto de dignidad casi todo el mundo lo asocia a la idea de persona pero es que la idea de persona ya está en otro plano la idea de persona no es una idea ética es una idea que tiene un sustrato previo biológico si eres un positivista o psicológico si eres un especista o ontológico al final pero tendrás que apelar a ese nivel y es curioso es muy divertido ver a todos los herederos del positivismo lógico que en su giro hacia la ética antiespecista han tenido que remontarse a la ontología inevitablemente empezando por Peter Strausson con individuos el libro mítico del año veintitantos todos los analíticos al final queriendo hacer cosas de ética que es lo que hacia lo que han tirado muchos de ellos han tenido que volver a la ontología entonces si yo estoy de acuerdo con esa posición creo que creo que es inevitable de hecho casi todos ellos o sea el error principal es este es el error el error es que en muchas ocasiones se ha juzgado la validez de una ontología según sus consecuencias políticas y yo creo que eso es el principal adversario es ese el principal adversario es decir vamos a rechazar las pretensiones de construir una filosofía sistemática porque la filosofía sistemática del pasado estuvo asociada con el nazismo pero esto es pero bueno esto es un constructo monumental que le da una importancia mayor de la que tiene la principal objeción que se puede plantear a Bátimo o a sobre todo a Bátimo entre otros autores o al propio adorno es que la filosofía no es tan importante o sea que Heidegger fuera nazi o no fuera nazi daba igual no era ni mucho menos el principal ideólogo del nazismo no o sea Hitler no gana las elecciones en el año 33 porque Heidegger forma parte del partido ¿vale? o sea la filosofía no cumple un papel tan importante en entonces que la filosofía sea racional irracional totalitaria o relativista o da igual da bastante igual ¿no? da bastante igual entonces no hay que tomarse tan en serio la filosofía da igual o sea y si tiene pretensiones de en fin eugenésicas como algunos filósofos analíticos todavía la tienen cuando se pone a hablar de cosas a veces como deteriorar de la justicia derechos humanos y demás hablan de unos términos muy laxos pero da igual porque queda se publica en papers que nadie lee está en reuniones así como muy eruditas y tal entonces ese es el asunto fundamental no evaluar la ontología desde sus consecuencias políticas porque la mayor parte de las filosofías no tienen ninguna consecuencia política sino al revés ver cómo tú no puedes hacer filosofía práctica si no te apoyas en conceptos previos principalmente ya digo yo creo que los más centrales son persona individuo sujeto objeto interior exterior todos estos estos ya son problemas que desbordan el plano ético a ver yo no estoy de acuerdo con eso pienso que que se puede llegar a una solución claro redescribiendo términos éticos en otros de manera novedosa haciendo una deconstrucción de otros términos ontológicos que suponen ser un nudo para las prácticas sociales por ejemplo estoy pensando en la redescripción del término de solidaridad en Rorty que para Rorty deconstruye toda la metafísica epistemología y demás y la solidaridad ahora es construir unos otros tener sensibilidad ante el dolor del otro entonces ahí de qué manera necesitaríamos una ontología ¿quién es el otro? claro ¿quién es el otro? el otro es ¿este es un otro? claro no el otro sería aquel que no piensa como nosotros aquel que no es uno de nosotros ¿y en este bolígrafo cómo sé que piensa como yo? tú perfectamente lo sabes a veces la filosofía hace pseudoproblemas ¿no? claro el tema es que por ejemplo ese concepto muchos te dirían pues ese concepto es una rémora porque el de verdadero desafío político y social no es el otro como aquel que piensa distinto a nosotros sino el otro que no piensa ni siquiera porque ¿qué pasa con aquellos sujetos o sujetos de derechos o personalidades jurídicas que no tienen conciencia? pues los enfermos mentales ese es el famoso es un argumento muy utilizado en antiespecismo que se llama el argumento de los casos límite ¿no? entonces si nosotros ya en nuestro día a día estamos tratando como sujetos de derechos a a seres humanos con menor conciencia que los simios o que los que los animales de otras especies ¿por qué no extendemos nuestros derechos a esos individuos? claro y de nuevo es que el asunto es si la idea es subordinarlo todo a a la praxis social hay una cantidad de praxis sociales en todas direcciones pues eso dentro de una semana se expondré en Albacete ojo capital de de la de la de la ciencia computacional la pregunta de si existe una ética algorítmica ¿no? pues como sé que es el Silicon Valley español ¿no? pues en Albacete voy a hablar de si deberíamos deberíamos expandir nuestra ética hacia los algoritmos claro porque vale el espectabolígrafo puede parecer un poco caricaturesco pero los algoritmos piensan o no piensan y ahí eso es ontología ya lo quieras o no eso es ontología de cómo es que eso es filosofía la mente si lo quieres llamar así pero vamos la filosofía la mente igual que lo que se llama antropología filosófica eso es al final la ontología especial es la psicología racional de los viejos leifianos volfianos entonces claro ese es el tema por ejemplo hablamos de nosotros este García García Tristan García tiene un libro que se llama Nosotros Tristan García no lo hemos explicado pero Tristan García es uno de las figuras cruciales de la variante de la ontología de entre los objetos y tiene un libro que se llama Forma y Objeto publicado en la misma colección que se publicó después de la finitud de Meyasu un par de años más tarde y este es uno de los que ha apostado más por el tema de la ontología plana de considerarlo todo al mismo nivel efectivamente donde no hay pues diferencia entre un bolígrafo un animal un ornitorrinco el capitalismo o yo y este tiene un libro titulado Nosotros y claro se pregunta por todos estos asuntos pero ya insisto que incluso la construcción de Nosotros requiere primero de una pregunta acerca de quién puede enunciarse quién puede hablar en primera persona y ese ya es un problema vamos a llamarlo así lingüístico y de nuevo que sí que al final todo lo que si es que todos estamos de acuerdo que la la filosofía última es la ética o sea todo está orientado hacia ahí pero no puede ser la primera o sea porque si no se queda se queda como anudada ya te digo en cosas de sentido común se convierte al final en una opinología en sí en el ah que bien seamos tolerantes o no o viva España o no muera España pero ¿qué es España? para empezar antes de hablar nada digamos definamos los conceptos los términos bueno ¿alguna cosita más? no eso que sería algo muy débil y lo que no tiene que haber a lo mejor es filosofía primera pero bueno esto tenemos que hablarlo más despacito que es la hora ¿alguna pregunta más las personas que estáis desde casa? ¿no? pues como estamos ya en hora pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene aplausos